Muchas gracias y bienvenidas todas las personas que nos acompañan a este evento y pues a nuestros expositores. Es un evento, un simposio internacional virtual de bioética como ustedes pudieron observar. Vamos a abordar varios temas, digamos, desde diferentes aproximaciones donde pues van a estar dentro de los expositores, además de Colombia, de Uruguay. Ahí nos acompaña el doctor Armando Cacciantori, de Argentina la doctora Débora Lema, del Perú el doctor Rafa Estalante, de México el doctor Enrique Oliveros y pues de acá de nosotros, de Colombia, pues va a estar el doctor Manuel Garay, el doctor Rubén Camargo, la doctora Liliana Correa y el doctor Iván Alarcón. Entonces, sin más preámbulos, espero que lo disfruten, que nos deje muchas, muchas inquietudes y que podamos aprovechar de la experticia de todos nuestros expositores. Nuevamente, bienvenidos. Entonces, ahora le doy la palabra al doctor Manuel Garay, quien él es médico, neumólogo, intensivista y actualmente pues es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuadro Intensivo, quien ha dado pues la apertura ya formal de este evento por parte de nuestra asociación. Adelante, doctor Garay. Doctor Pérez, muchas gracias por la introducción. Para mí es un placer dar la bienvenida a todos nuestros invitados internacionales, a quienes se conectan a través de esta reunión virtual desde diferentes lugares de Latinoamérica. Y lo primero que quiero hacer como reflexión de este evento internacional, es que la bioética hace parte de nuestro quehacer, hace parte de nuestras decisiones y de manera transversal gobierna cada una de sus decisiones en la Unidad de Cuadro Intensivo. Quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Camargo porque su iniciativa, canalizada a través del Comité de Bioética de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y el Departura Intensivo, y desde FIPIPTI, nos ha permitido el día de hoy estar acá. Así que, doctor Camargo, muchas gracias por su liderazgo y por esta iniciativa de plantear este Simposio Internacional Virtual de Bioética. Como lo decía el doctor Pérez, vamos a transcurrir durante la mañana de hoy en una jornada a través de diferentes temas de trasplante, intubación, el paciente obstétrico, la planificación anticipada en el Departura Intensivo, el escenario pediátrico, las indicaciones de trasplante y el paciente adulto mayor. Y todas estas decisiones que tomamos en América del Intensivo seguramente están enmarcadas en el manejo ético de los pacientes. Así que, sin más preámbulos, quisiera dar una pequeña introducción en este espacio que tenemos para arrancar en la mañana de hoy. Digamos que la aplicación de la bioética, la práctica en la clínica en la Unión de Medicina Intensivo arranca de los principios de la bioética, de la autonomía inicialmente. Cómo los pacientes tienen derecho a tomar decisiones. En este caso, existen algunas variables que hay que tener en cuenta. Por supuesto, a recibir la información de forma completa y comprensible sobre su condición. Finalmente, las opciones de tratamiento que están disponibles en la Unión de Medicina Intensivo pueden ser muy variadas. Y en esta sí que tienen que ver la decisión que toman los pacientes de forma informada, no solamente los pacientes, sino sus familiares. En este escenario, la autonomía cumple un papel muy importante. Por otro lado, la beneficencia como uno de los argumentos y de los principios más importantes de nuestra práctica diaria, no solamente en el marco de la Unión de Medicina Intensivo, sino en el marco de la práctica clínica en general. Nosotros, como tratantes, debemos promover que el hacer bien busque el mejor interés del paciente y en medicina crítica ese tratamiento que se considere beneficioso para el paciente y que tenga un potencial beneficio en la mejor calidad de su vida. En cuanto a la unión o mala eficiencia, pues es el principio que gobierna también nuestras decisiones y equilibrio entre el riesgo y el beneficio de las intervenciones médicas intentando minimizar cualquier daño o sufrimiento que pueda ser causado de forma innecesaria. Por otro lado, el principio de justicia, que tiene que ver con el trato de manera equitativa y justa, distribuyendo los recursos de una manera adecuada. Y en este sentido, hay que decir que sí que es importante, dado que nosotros en la unidad tenemos diferentes grados de tecnología y eventualmente los recursos deben ser destinados de una manera lo más justo posible. La toma de decisiones en este escenario tiene que ver con la asignación de recursos de una manera imparcial que tenga criterios clínicos idénticos en el sentido de factores relacionados como la edad, en este caso otros principios como la fragilidad eventualmente empiezan a tener un papel muy importante el género, las razones, las prácticas que pueden ser consideradas en este escenario. Y como neumólogo quisiera traer este ejemplo y me parece muy importante traer esta publicación el diablo del doctor Camargo, porque muchas de las referencias que hay en Latinoamérica son originadas por el doctor Camargo. Me parece, además de ser pertinente, rendirle al doctor Camargo un reconocimiento de su esfuerzo y dedicación en este aspecto. Y esta publicación que hizo él hace ya varios años nos ha ayudado mucho desde neumología crítica. Y como neumólogo quiero hacer énfasis en eso, en cómo los conceptos de la bioética se aplican de forma directa a un ejemplo como este, el de la ventilación mecánica invasiva en enfermedades crónicas respiratorias o enfermedades terminales. Y quizás cuando llevamos estos conceptos de la bioética a la práctica es cuando realmente se hace tangible la importancia de poder contar con elementos que permitan el equilibrio. El equilibrio entre el raciocinio clínico y científico y otros elementos que tienen que ver con la visión humana y la visión ética de nuestras decisiones. Por supuesto, nosotros tenemos el conocimiento científico porque es quizá la regla que nos lleva a tomar muchas decisiones, ¿cierto? Y en ventilación mecánica, que es el aspecto que quizás mejor aplicamos aquí en la institución de trabajo y como neumólogo en pacientes en condición crítica intentamos hacer, ¿no? Y sabe mucho de la lesión inducida por el ventilador y el volutrauma y el volutrauma y del compromiso que tienen los pulmones cuando se ventilan con volúmenes bajos y la lesión que puede ser inducida por el ventilador en esos escenarios. Y otros factores que pueden generar perjuicio en este escenario de ventilación mecánica en condición crítica y en pacientes en condición crónica también puede ser un factor determinante, ¿no? Como la toxicidad del oxígeno. Sin embargo, pues se unen a estos conceptos clínicos y científicos una condición específica como son las enfermedades crónicas y terminales donde la disfunción pulmonar pues está en una condición quizás que ha evolucionado de una fase inicial de menos severidad a una de mayor gravedad y son ejemplos de esta situación la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del virus de inmunogenencia humana, la incidencia cardíaca congestiva, la esterosis de la enfermedad miotrófica, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cerebrovasculares y las neoplasias o cáncer de tumores sólidos o metastásicos. Digamos que siempre que nos enfrentamos a un paciente con disfunción pulmonar severa en condición terminal, pues se une el conocimiento científico a esta nueva situación de disfunción crónica o terminal. Y en pacientes durante la pandemia también, digamos, en la siguiente reflexión, afrontamos muchas decisiones que se salieron del marco científico y pasaron al marco de la visión humana y de la visión bioética. Por eso el conocimiento en la aplicación en la gestión de la unidad cointensiva desde el conocimiento clínico pasando por las condiciones como las enfermedades crónicas terminales, aplicando la visión basada en el valor humano, debe ser enmarcada en el principio ético. Y quizás esta diapositiva es el resumen de lo que veremos el día de hoy en nuestras conferencias. Es como del conocimiento clínico lo unimos y lo integramos a la aplicación de la visión basada en el valor humano. Y en este escenario, pues, el derecho a la información cumple un papel muy importante, básicamente para poder tener la información acerca de los beneficios, los riesgos, de mentalidad mecánica invasiva o eventualmente invasiva, el principio de la autonomía, nuevamente, de disponer una voluntad anticipada. Digamos que aquí entra otro papel importante y es que lo que sucede en la unidad cointensiva quizás es el resultado del trabajo que se tiene de manera anticipada, desde el manejo en condiciones estables de los pacientes por neumología en este caso. Que quizás en ese momento se habla de esta situación de la voluntad anticipada, ¿cierto? Con anterioridad, ya lo que sucede en el cuidado intensivo se ha resultado lo que venimos trabajando previamente, el documento de voluntades anticipadas, donde el paciente en sus facultades legales y mentales puede de manera anticipada disponer de lo que sucede cuando esté en la unidad en cuanto a tratamientos y procedimientos médicos. El consentimiento informado es uno de los elementos quizás más importantes en la toma de decisiones en conjunto con otros decisores además del paciente y el consentimiento sustitutivo con una figura que aplica en los casos de personas que se encuentran con la imposibilidad práctica de manifestar su consentimiento. Y finalmente el principio de proporcionalidad que tiene que ver con la implementación de todas aquellas medidas terapéuticas que guardan la relación entre lo que se debe hacer la proporción de los medios empleados y el fin previsible para el paciente. Digamos que con esta introducción quiero dar la bienvenida al día de hoy y continuar con esta jornada del Simpósito Internacional de Bioética. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garay, por la excelente introducción que creo que esto ya nos pone a preguntarnos varias cosas que podemos el día de hoy aprender para llevarla a nuestra práctica clínica. A continuación, le doy la palabra al doctor Armando Cacciatori, quien es médico intensivista, coordinador de trasplante, ex profesor adjunto del Instituto Nacional de Trasplante y adjunto actualmente de la Dirección Técnica Círculo Católico de Obreros de Uruguay. El doctor Armando nos va a acompañar con la conferencia el intensivista como coordinador de trasplante. Doctor Armando, de antemano, muchísimas gracias y bienvenido a este simposio. Y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, doctor Jairo, en principio agradecer a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo esta invitación a participar del Simposio Internacional de Bioética, Bioética Transversal en UCI, y muy especialmente al doctor Rubén Darío Camargo Rubio, director de nuestro Comité de Trasplante de Bioética de FEPINTI. Y realmente, el tema que atañe el intensivista como coordinador de trasplante es algo muy interesante para analizar y creo que es un buen inicio para esta jornada. Debemos, cuando hablamos de intensivismo, coordinación y trasplante, es evidente que tiene relación con un primer concepto con respecto a la muerte y implica el poder desarrollar el tema de muerte por criterios neurológicos y como digamos inicio considerarla como es fin de vida. Y aquí tenemos algunas frases para analizar, como por ejemplo, la muerte no es el fracaso de la medicina, sino un límite irrebasable o irrebatible de la misma, como lo es de toda actividad humana. y es motivo de importantes controversias y la muerte encefálica ha sido reconocida como la muerte del individuo por la comunidad científica y aceptada como tal en la legislación de la mayoría de los países independientemente de su entorno cultural. Integra dentro de este vasto concepto de fin de vida fin de vida que comprende conceptos que involucran al individuo cuando se acerca a su fin desde una perspectiva bioticista y ya destacándose que debe ajustarse al marco normativo regulatorio de la legislación y aquí entre otros conceptos muerte encefálica cuidados intensivos orientados a la donación conceptos de ventilación no terapéutica son elementos que debe conocer el médico especialista en cuidados intensivos y por supuesto el coordinador de trasplante. Comenzamos con la definición de muerte más aceptada a nivel internacional la desarrollada en 1981 por la President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research que propone la adopción de lo que se conoce como Uniform Determination of Death Act que especifica que un individuo está muerto cuando le ha sobrevenido el cese de las funciones respiratorias y circulatorias o el cese irreversible de todas las funciones cerebrales incluyendo el tronco cerebral. Lo interesante aquí es que ambos criterios ambos criterios para constatar la muerte son en esencia uno solo basado en el cese de las funciones encefálicas. He aquí que de esta forma se refuerza el concepto de que los requisitos clínicos permitirán comprobar el cese de función circulatoria y respiratoria durante un periodo de asistoria conocido y mantenido por un periodo suficiente y de esa manera asegurar el paro circulatorio cerebral que acompaña a la muerte encefálica. Esto se ha extraído de una publicación en el manual de la Organización Nacional de Trasplante en el cual participamos tuvimos el honor de participar con la doctora Dolores Escudero Augusto y con José Luis Escalante Cobo en el capítulo de diagnóstico y certificación de fallecimiento actualmente en prensa. ¿Cuál es la importancia del tema? Es que justamente el médico intensivista es el idóneo para lo que correspondería a una actividad tan importante como es la coordinación de trasplante. ¿Por qué? Porque está ubicado en aquel sector asistencial donde se captan individuos con injuria encefálica aguda estructural que pueden evolucionar a la muerte encefálica. Es decir, está ubicado en el lugar donde van a encontrarse esos pacientes y aquí da lugar al comienzo de un proceso fundamental. el reconocimiento y diagnóstico de un individuo en muerte encefálica, el descartar que existan contraindicaciones formales a la donación por lo cual ese individuo se transforma en un donante potencial para luego ese individuo cuando no existe negativa a la donación transformarse en un donante renal al ir a bloque quirúrgico y obtenerse un órgano perfusible para trasplante y finalmente dar lugar al donante efectivo que efectivamente es aquel individuo que donó un órgano perfusible y que se implantó en un receptor. Esto es un proceso fundamental tal como lo veremos en el desarrollo de la exposición. Es cierto que existe y una implicancia bioética muy muy importante siempre tomo esta expresión donde el doctor Xavier Sarrías ha desaparecido donde habla de que en el acto de la donación se ponen en evidencia actitudes éticas y culturales de una sociedad individualizadas en la persona que consiente el trasplante por un lado pero en la recepción se juntan necesidad y deseos del paciente con los aspectos de justicia social y distribución equitativa de los órganos. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presente. Comenzamos entonces con nuestras primeras reflexiones en la dimensión bioética debemos buscar una búsqueda de nexo entre lo que es la muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos y la bioética y teniendo presente que ética y ciencia son interdependientes y complementarias donde la exclusión de una de ellas no da rigor al acto médico y la implicancia bioética del concepto es indiscutible por varias razones porque se asimila a la muerte encefálica a la muerte del individuo y al estrecho vínculo que existe con la donación del trasplante está debido a ese acto moral que corresponde a la donación tal como referíamos en la anterior diapositiva. El trasplante de órgano entonces conforma una de las acciones humanas más beneficientes y solidarias que se dan en medio de lo que algunos califican como una medicina excesivamente tecnológica y deshumanizada es decir la bioética en este momento surge como una respuesta al control de esa biotecnología realmente que ha adquirido un desarrollo importantísimo en los últimos años y desde el comienzo de la práctica de los trasplantes se generan conflictos y dilemas éticos además de planteos legales que reclaman un ordenamiento jurídico normativo que los contemple es por ello y aquí les pongo el ejemplo de mi país del Uruguay donde debemos me gustaría mostrarles que existe una normativa en la cual debemos apoyarnos en la cual se debe apoyar el coordinador de trasplante y todo el idóneo y el equipo asistencial que participa en este proceso y mostrarles que hay una ley 14.005 de la década del 70 que es la ley de donación y trasplante luego está la ley 17.668 del año 2001 que tiene relación al donante tácito la ley 18.968 del año 2012 legislada en ese año y puesta en marcha en el año 2013 que tiene relación con el consentimiento presunto y algunos decretos lo importante es saber que a todo este proceso proceso clínico médico las listas de espera de los receptores de órganos siguen aumentando existe un envejecimiento poblacional los buenos resultados obtenidos con los trasplantes y el aumento de las indicaciones cambios epidemiológicos y las modificaciones en el abordaje del paciente neurocrítico lo cual da por resultado que siga habiendo una pérdida del equilibrio en la balanza entre lo que son demandas satisfechas de usuarios y las listas de espera que realmente están aumentando mucho y que determina que en algunos casos aquel individuo que esté esperando en la lista fallezca durante esa espera y aquí es donde tenemos que estar atentos y debemos trabajar porque vamos a este slide y acá vamos a terminar desembocando en la idoneidad del médico intensivista tuvimos oportunidad de realizar un capítulo para el libro de Ned Carreño Daniel Godoy sobre el manejo ventilatorio en la lesión cerebral aguda y tuvimos la oportunidad gracias a la invitación de Daniel de compartir un trabajo con el doctor Nicolás Tomasino que es un neumólogo intensivista coordinador de trasplante uruguayo y del doctor José María Domínguez Roldán a quien todos ustedes conocen y de quien tengo el honor de ser discípulo y tuvimos como les comentaba hicimos este este trabajo y aquí lo que podemos ver en el esquema a la derecha en el proceso de donación que consta de toda una serie de pasos que están bien delimitados el primer punto y el inicio es el diagnóstico de muerte fálica y la comunicación desde ese hospital hacia el centro de referencia como en el caso de mi país que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante para ello es que el médico intensivista que está en la unidad debe estar preparado para reconocer a ese individuo para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica clínico así como también si necesita porque las precondiciones clínicas para el diagnóstico no se cumple el conocimiento de una técnica auxiliar el resultado final de todo este proceso donde aparece tratamiento del donante donde aparece selección comunicación a la familia que es algo muy importante que también trabajaremos en ello termina con incorporar a el receptor un individuo valioso un individuo que recupera la calidad de vida y puede ser nuevamente tener utilidad en la sociedad y esto el manejo ventilatorio y esto es del médico intensivista el médico intensivista es el que sabe manejar un respirador y justamente aquí lo quiero reforzar con esta pregunta el especialista que cuenta con el expertise es el intensivista acá ven como se realiza un algoritmo en el cual se observa cuando se debe apuntar a realizar un tipo de estrategia terapéutica ventilatoria especializada para poder procurar pulmones y como ustedes lo ven tenemos en los dos brazos del algoritmo pero tenemos antes que nada que debe iniciarse una ventilación protectiva o protectora puede paciente acá lo va a aplicar en un donante de órganos con todas las características que ustedes conocen y cuando existe la posibilidad de realización de maniobras de reclutamiento alveolar que son importantes para poder impedir el colapso alveolar y como de acuerdo a los valores de la gasometría se puede establecer que esos pulmones van a ser posibles de ser procurados para implantar entonces dentro de las recomendaciones decíamos detectar en tiempo y forma las muertes encefálicas en la UCI conocer la cascada fisiopatológica desencadenada por la muerte encefálica otro elemento más del médico intensivista estar preparado para tratarla y recordar las estrategias terapéuticas y acá perdón lo volvemos a le volvemos a dar justamente este valor los enfoques que involucran al especialista en medicina intensiva es la procuración de órganos perfusibles procurar órganos individuos no solamente de aquellos que fallecen en parada cardíaca sino en aquellos que perdón en muerte encefálica sino en aquellos que son capaces de evolucionar a la asistolia y dar lugar al proceso de donación en la asistolia controlada Mastricht tipo 3 que está desarrollado en España y hay proyectos pilotos en Latinoamérica donde ya en Argentina se está teniéndose una experiencia en cuanto a ello y en Uruguay tuvimos la oportunidad de generar un proyecto piloto que todavía no ha tenido digamos su avance pero tenemos confianza en que en breve se podrá hacerlo y surge como alternativa frente al alcance de una meseta en el proceso de la donación cadavérica procedente de individuos que involucionan a la muerte encefálica estos son los dos procesos de donación la donación en muerte encefálica la donación en asistolia y que da lugar como ustedes ven a tener presente los conceptos de asistolia controlada y de donación de órganos como parte integral de los cuidados al final de la vida y esto el intensivista lo debe conocer el modelo español fue un modelo del cual tomó el ejemplo el modelo uruguayo y aquí está la definición los coordinadores hospitalarios son los agentes implicados en potenciar un mayor número de donaciones que hagan posible la realización de más trasplantes justamente frente a esta premisa es el intensivista que encuentra debido a su especialidad su formación académica con el expertise para realizar dicha tarea es entonces el profesional idóneo para cumplir la función de coordinación o de coordinador de trasplante eso esta es la definición del proceso de donación y trasplante un proceso concreto de pasos ordenados de forma precisa para transformar órganos y tejidos de un cadáver en órganos y tejidos susceptibles de ser trasplantados vamos nuevamente a reflexiones dentro de la dimensión bioética existe un cambio de paradigma para la muerte encefálica y la donación ¿por qué? porque una vez que se desarrolla la misma lejos de bajar los brazos en un sentimiento de fracaso terapéutico se inicia la etapa de tratamiento del donante con la finalidad de obtener órganos perfusibles para trasplante y aquí lo vemos en este en este esquema donde pasamos de los cuidados del enfermo cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica al sostén o tratamiento del donante pasamos de una protección cerebral que se le hacía al paciente cuando no estaba fallecido al mantenimiento de una buena calidad de los órganos perfusibles esta aquí es la paradoja fíjese que con la muerte de una persona se da vida a muchas otras esto son los extremos con los que hemos convivido los intensivistas de luchar contra la muerte desde el inicio de nuestro posgrado y hemos abrazado esta afirmación para pasar ahora en siglo XXI aceptar y gestionar la muerte identificando situaciones comunicando y siendo adecuado este proceso y aplicar la humanización hay un cambio entonces de paradigma del intensivista que desde evitar la muerte se produce el enfoque profesional para alcanzar una muerte digna brindando apoyo y tranquilidad al paciente y su familia este intensivista como coordinador de trasplante debe saber realizar el diagnóstico de muerte encefálica deberá conocer alguna técnica auxiliar como es en este caso en este caso el doppler transcranial para hacer diagnóstico del paro circulatorio cerebral que acompaña la muerte encefálica pero deberá contar con la habilidad de ser un buen comunicador entre otras cosas y comunicar malas noticias debemos ser precisos en la comunicación en estos momentos el doppler transcranial integra el neuromonitoreo multimodal y es algo importante para la coordinación de trasplante ya lo vamos a mostrar en este trabajo que tuvimos oportunidad de publicar es un capítulo en el neurovascular sonography de las autoras CIA y Conwell hicimos el capítulo de evaluación de la parada circulatoria cerebral y allí nos preguntamos si de esto si se podía asociar la parada circulatoria cerebral a la muerte cerebral y si la interrupción de la circulación cerebral causa la muerte neuronal y vimos que sí vimos que cuando existe una caída del flujo sanguíneo cerebral a aproximadamente 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto existen cambios isquémicos irreversibles que se llevan a la necrosis neuronal estas son imágenes que el intensivista debe familiarizarse con respecto a los patrones de paro circulatorio cerebral el flujo diastólico invertido como se ve aquí que vamos a ver ahora en una imagen y las espigas históricas pues bien esto es lo que debe conocer el médico intensivista saber que existe patterns de parada circulatoria cerebral que acompañan a la muerte encefálica este otro trabajo donde lo presentamos en la Transplantation Proceeding en el año 2018 evaluamos la utilidad del Doppler Transcranial en la coordinación de trasplante en nuestros primeros 10 años de experiencia y observamos que en la población se vieron que las razones de solicitar el Doppler Transcranial fueron cuando existía intolerancia al test de amnea reducir los tiempos de espera en el proceso de procuración y por otro lado la presencia de drogas sedantes analgésicas en infusión continua cada UCI que asista a pacientes neurocríticos debería contar con un equipo Doppler cada UCI debería contar con un intensivista con idoneidad en la realización de la técnica y capacitar a los colegas e insonar en forma rutinaria en su entrenamiento este trabajo que publicamos el año pasado con Daniel Godoy en la revista médica del Uruguay nos permitió poder enfocar en el fenómeno de que la muerte encefálica no es un fenómeno biológico del todo o nada sino un proceso dinámico en el cual se establecen criterios diagnósticos más o menos arbitrarios y justamente tomar la frase de José María Domínguez en un artículo divulgativo La Conversación donde en referencia a un caso notorio de un chico Archie Buttersby hablaba de que estas personas estos individuos parecen vivos y sin embargo están muertos tuvimos oportunidad de realizar esta tabla y tomar en cuenta los conceptos de Christopher Pallis quien jerarquiza la muerte de tronco cerebral como expresión de la muerte según criterios neurológicos y justamente en mi país se toma a la muerte encefálica como muerte de tronco cerebral y justamente señala Pallis que en lugar de requerirse la pérdida de todas las funciones cerebrales se enfoca en la pérdida de dos funciones críticas conciencia y respiración espontánea de acuerdo a esto muerte según criterios neurológicos y muerte biológica van juntos es causal de debate en el siglo 21 es adecuada la expresión de la asistencia del dogma muerte cefálica muerte biológica es un punto controversial que pasaremos a analizar aquí tenemos unos conceptos de tomados de SAS la bioética fundamentos filosóficos y aplicación y acá hay algo muy interesante en el cual queremos mostrar que nosotros somos entes porque tenemos mente lo cual significa esa capacidad de poder integrar toda una serie de funciones intelectuales que dan lugar a lo que es lo cognitivo que es lo que sucede si perdemos el cerebro perdemos la mente si perdemos la mente se pierde la integración de funciones neurológicas y lo que observamos en ese individuo es un cadáver al que se le hacen funcionar la circulación y el intercambio gaseoso vamos a las reflexiones en bioética que al constituir la muerte de una persona aunque sus órganos permanezcan sin funcionamiento por el sostén de sus funciones la muerte encefálica no constituiría muerte biológica en el sentido asertivo del mismo y como tal debería ser entendido basándonos en los aportes de Miller y de Collins consideramos que no corresponde concebir la existencia de dogma muerte encefálica es muerte biológica lo seguimos expresando que habrá que tenerlo presente como un cuestionamiento pendiente a resolver en futuro este es un trabajo que publicamos cuando iniciábamos nuestra tarea como coordinador de trasplante en el año 2007 en el hospital central de las fuerzas armadas de Montevideo Uruguay y aquí ya estábamos hablando de que el perfil de coordinador es el de un profesional médico intensivista dado que es el profesional que tiene contacto con la muerte y está mejor entrenado en el paciente crítico con otras características motivación por el tema iniciativa buen relacionamiento y es necesariamente debe ser miembro del staff del hospital y profesionalmente respetado cuál es el aporte de la coordinación hospitalera de trasplante en una UCI de polivalente y neurocrítico identificar el perfil etiológico de la muerte encefálica que es un dato importante para la gestión de esa UCI aumentar la detección de las muertes encefálicas en la UCI y evaluar la capacidad generadora de donantes en la misma que es un indicador de eficiencia en el proceso estos son indicadores clásicos de la donación que ya van a ser tomados y expresados en otra presentación otras herramientas para el intensivista como coordinador de trasplante puede ser por ejemplo el seguimiento de pacientes neurocríticos a través de un score el score Glasgow en un programa seguimiento de pacientes neurocríticos que fue generado en el Instituto Nacional de Donación y Transplante y que puede servir como herramienta para conocer el potencial de donación de un hospital igualmente es interesante porque va a haber algunas cosas que tenemos que tener presente tuvimos oportunidad de hacer un relevamiento en la UCI del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del 1 de diciembre del 2004 al 31 de diciembre del 2012 en el cual en este programa se registraron todos los pacientes con score Glasgow menor o igual a 8 y permitió aparte de ir cargando información sobre patrones tomográficos lesionales y evolución se analizaron distintas variables patrones tomográficos asociados a la muerte encefálica y se vio que de esos pacientes ingresados con score Glasgow menor o igual a 8 fallecieron 600 que fueron 633 se fueron de alta 247 fallecieron 386 de los cuales un 77% lo hizo en parada cardíaca y un 23% lo hizo en muerte encefálica ¿de qué sirvió? que sirvió para concluir que el score Glasgow está asociado al pronóstico del paciente que evolucionan a la muerte encefálica aquellos individuos ingresados con Glasgow menor o igual a 8 en el 23% de los mismos y se vieron algunas de las características lesionales esto lo presentamos en las jornadas internacionales de neurointensivo en Buenos Aires en el año 2013 pero pero y aquí traigo otro elemento que hay que tener cuidado y eso también lo debemos tener nosotros como intensivistas coordinadores de trasplante que también manejamos los conceptos de la bioética los las escalas puntuables que estiman diagnósticos ya lo decía el doctor Cassetano Galetti es una muy buena exposición en bioética en el paciente neurocrítico en el actual curso de bioética en el paciente crítico de la FEPINTI que hay que tener cuidado con las reglas de predicción basadas en puntajes porque pueden ser falibles lo decía el doctor Manuel Valledor que los modelos predictivos no han sido útiles para predecir la mortalidad en los estados de mínima conciencia o para salir del mismo y también en los estados de vigilia sin respuesta la auditoría en terapia intensiva es otra herramienta importante que debe por la cual debe contar el médico intensivista tuvimos oportunidad de hacer un estudio y lo presentamos en póster en el año 2007 en el Congreso Ibero Panamericano de Medicina Crítica en Punta del Este en Uruguay y la auditoría en terapia intensiva ¿qué le permite al coordinador de trasplante? le permite ubicar cuáles son las pérdidas de las muertes encefálicas puede evaluar con precisión el potencial de donación de una unidad puede identificar los potenciales donantes cuáles se han escapado y cuáles son las causas de esos escapes puede planificar conductas acciones correctivas planificar áreas de mejora y generar instancias educativas finalmente para ir redondeando la presencia de los comités de trasplante con la posibilidad de generar reuniones mensuales con apoyo a la actividad de difusión de la donación y órganos de tejidos donde deben involucrarse también la alta dirección de las instituciones así como las jefaturas de servicio y también la generación de herramientas para la tarea administrativa finalmente como corolario el médico intensivista coordinador de trasplante debe conocer el concepto de muerte encefárica o muerte por criterios neurológicos saber realizar su diagnóstico clínico y cuando corresponde apoyarse en un método instrumental una prueba auxiliar como en este caso es el doppler transgranial para lo cual es interesante que conozca la realización conozca la técnica del mismo realizarlo para después adquirir una expertise por supuesto debe conocer el tratamiento del donante debe realizar un adecuado sostén conociendo el manejo ventilatorio el manejo de las variables hemodinámicas el manejo del resto de las funciones que las pierde el individuo fallecido en muerte encefálica porque presenta el síndrome de muerte encefálica bueno tenemos que tratarlo tenemos que saber hacerlo porque no podemos perder a nuestro donante saber que existe donación en órganos en escenario distinto de la muerte encefálica donación en asistolia controlada adecuación de las terapias de soporte vital cuidados intensivos orientados a la donación conocedor de las técnicas de comunicación es lo que venimos insistiendo que debemos comunicar a las personas comunicar a todo lo que es el equipo asistencial y el entorno familiar herramientas de apoyo para la gestión ya los hemos nombrado indicadores seguimiento glasbo auditorías comité de trasplante conocimiento de las normativas de cada país todo esto en el marco de la bioética señores para mí ha sido un placer y para terminar quisiera dejar mi reconocimiento a mis dos maestros españoles a la muy apreciada doctora Dolores Escudero Augusto con quien tuve oportunidad de hacer el Master Alianza en el año 2007 y a mi amigo José María Domínguez Roldán con quien tuve una estancia formativa en el Virgen de Rocío en el año 2012 muchísimas gracias a todos por vuestra atención y a sus órdenes y un gran abrazo desde Montevideo gracias muchas gracias doctor Armando Cacciatori por la excelente conferencia creo que es un reto para países por ejemplo como el nuestro acá en Colombia donde nosotros los intensivistas no somos los que coordinamos todo lo que es el proceso de donación sino que existen unos médicos generalmente son médicos generales que tienen una formación para hacer ese proceso creo que el reto es enorme en cuanto a nosotros como intensivistas poder hacer ese proceso creo que somos los médicos tratantes como tal de nuestros pacientes en las unidades de ecuado intensivo por lo tanto esa relación médico-paciente pues la tenemos estructurada desde que empezamos a abordar a nuestros pacientes pero también con sus familias creo que esa confianza nos puede facilitar digamos que seamos nosotros mismos los que acompañemos el proceso durante todo el proceso de donación y creo que pues desde el punto de vista ético pues bioético es un deber ser nuestro como especialistas en terapia intensiva no solamente hacia nuestro sistema de salud sino a la población general porque creo que acá existe un acto desde el punto de vista bioético que nos corresponde a nosotros ayudar o incentivar que nos va a exigir probablemente tener un poco más de formación también a través de la bioética para poder pues abordarlo de pronto con una mayor visibilidad o mejor de una manera mucho más holística claro que sí pero esos son los retos que nos quedan y muchísimas gracias doctor Armando para el público en general al final vamos a tener una sesión de preguntas pero también nos pueden ir dejando las preguntas digamos en via chat para al final pues aclararles a continuación le voy a dar la palabra al doctor Rubén Camargo de Colombia que nos va a hablar de bioética en la entubación orotraqueal en enfermedad crónica en situación de terminalidad el doctor Rubén Camargo es médico internista intensivista tiene un máster en bioética que tiene un máster en trasplante es profesor actualmente en la universidad de Simón Bolívar y es expresidente de AMSI de la asociación colombiana medicina crítica y cuidado intensivo y actualmente es el coordinador del comité de bioética de AMSI y de la federación panamericana e ibérica de medicina crítica y terapia intensiva bienvenido doctor Camargo para hablarnos de un tema que sí o sí definitivamente todos los días estamos nosotros expuestos como médicos intensivistas de cuándo hacer cuándo no hacer cuándo definitivamente está indicada esa intubación o cuándo está indicado el retiro esa intubación una vez la instauramos entonces sé que nos va a aportar muchísimo su experiencia doctor que ha profundizado bastante sobre este tema adelante doctor Camargo bueno muchas gracias doctor Jairo y muchas gracias a la AMSI primero que todo por haber generado ese espacio para Latinoamérica del Simposio Internacional Virtual de Bioética Darle gracias también a cada uno de los expositores que nos están acompañando en el día de hoy que nos permiten en un momento dado compartir experiencias de otros países que nos enriquecerán a nosotros el tema que voy a tratar en los siguientes minutos está en relación con la bioética en la intubación orotraquial en la enfermedad crónica en situación terminal es un escenario complejo porque tiene que ver con una situación de terminalidad de una enfermedad crónica no son los escenarios similares al paciente crítico agudo que requiere una intubación orotraquial con unas connotaciones diferentes al paciente con la enfermedad crónica para los objetivos de esta presentación vamos a orientarnos a mencionar a la enfermedad crónica como terminalidad y no como enfermedad terminal vamos a hablar algo sobre el acto médico de la intubación orotraquial pero nos fundamentamos básicamente en realizar una reflexión bioética que está fundamentada cuanto en la ética la ciencia y lo jurídico es generar un razonamiento ético y una reflexión crítica para cada una de las personas que en una u otra forma tenemos que ver con el cuidado del paciente crítico inicialmente nosotros hemos utilizado la palabra terminal y la asociamos al sufijo de la enfermedad entonces asociamos la palabra terminal y al sinónimo de enfermedad terminal o de paciente terminal y se asocia con sinónimo de una persona desahuciada hoy día hablamos de terminalidad no hablamos de terminal y hablamos de terminalidad porque reconocemos la finitud que tiene la vida biológica pero esta palabra puede orientarse a las últimas horas a los últimos días las últimas semanas o los últimos meses ustedes dirán bueno paciente terminal situación de terminalidad de todos modos es un paciente con una enfermedad crónica que lo va a llevar a un estado de intratabilidad de irrecuperabilidad y de irreversibilidad pues bien en el año 2020 la conferencia de consenso disease improving global outcome en su reunión estableció eliminar la palabra terminal y eliminar la palabra etapa terminal en los pacientes con deficiencia renal crónica en el consenso o en la conferencia de consenso de la nomenclatura que hizo la cada digo establecían que la la palabra terminal era paciente sensible y fuera de eso estigmatizante y además desmoralizante para el paciente y además discriminizante entonces discriminaba desmolarizaba estigmatizaba y era muy sensible en los últimos años se ha empezado a tomar carrera para todas las enfermedades que nosotros denominábamos crónicas terminales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la insuficiencia cardíaca crónica terminal entonces hoy por eso quiero utilizar la palabra en situación de terminalidad entonces esas enfermedades en situación de terminalidad la organización mundial de la salud nos los tiene establecidos como enfermedades no transmisibles no las establece como causa parte genética parte ambiental parte de los hábitos que nosotros tenemos se convierten en enfermedades crónicas son de larga duración son determinantes de mala calidad de vida y generalmente terminan en las unidades de cuidados intensivos si es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no únicamente será el tabatismo puede ser la misma hipertensión pulmonar puede ser la misma fibrosis física con su componente genético o puede ser una insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo hipercolesterolemia etc etc que termina en una unidad de cuidados intensivos con un shock cardioténico o un infarto o un miocardio con falla izquierda o una enfermedad vascular cerebral que también terminará en la unidad de cuidados intensivos con una hemorragia parentimatosa o una hemorragia subarachmondea o un paciente con un virus de la inmunodeficiencia bien con infección pulmonar por un virus oportunista o el paciente oncológico hematológico sólido o la esclerosis lateral amiotrópica como problema neurodegenerativo esas enfermedades muchas de ellas terminan en insuficiencia respiratoria aguda y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar si en los pacientes con enfermedades crónicas en situación de terminalidad en insuficiencia respiratoria la ayuda que les vamos a dar es la intubación orotracial y el soporte ventilatorio y es cuestionado y más porque son situaciones del final de la vida entonces es cuando empezamos a pensar en valores éticos en la dignidad humana en los derechos fundamentales y en los principios de la ética para que nosotros podamos tener una adecuada decisión moral y ante el dilema que estamos presentando intubamos a ese paciente lo sometemos a ventilación mecánica cuando sabemos que es una enfermedad en situación terminal y que seguramente el proceso biológico comenzó y nosotros con el procedimiento podríamos acusar cómo proceder ante este hecho pues lo que tenemos que hacer nosotros es un procedimiento que es técnico es un procedimiento que requiere conocimiento y se llama intubación orotraquial esa intubación orotraquial es una acción que tenemos que ejecutar nosotros y esa acción es nuestro acto médico ese acto médico es ético desde luego que es médico y desde luego que es individual es un acto que es ético que es médico pero también es social y es un acto que al ser ético va a tener componente legal y componente jurídico es un concepto del acto médico pero el acto médico es el objeto primario de la relación médico paciente esa relación médico paciente que es de fidelidad de confianza de humanidad pero hoy día es de contrato y es de contrato de medios y en ese contrato de medios nosotros prevenimos diagnosticamos y tratamos pero no es de contrato de resultados porque no podemos nosotros predecir con exactitud si la acción del acto médico va a llevar a la curación de la persona y menos en pacientes que están en situación determinada ese acto médico hoy día se ha convertido también en un tipo de contrato contencioso cuando me refiero a contencioso es que es motivo de discusiones y es cuando las implicaciones éticas legales y jurídicas empiezan a cuestionar al profesional que realiza el procedimiento de la intubación orotanial ese acto médico va a generar responsabilidad y las responsabilidades tenemos que asumirlas cada uno de nosotros con las consecuencias que ello conlleva esas responsabilidades van a estar reguladas en ese caso por la ley misma por eso el acto médico es una acción legal de carácter civil penal y administrativo hoy día nosotros hablamos de bioética hablamos de bioderecho y hablamos de biojurídico la bioética y el bioderecho tienen que ver con la dignidad de la persona y con el respeto de sus derechos fundamentales y la biojurídica tiene que ver con la sanción cualquier acto que ejecutemos nosotros en la práctica de nuestra medicina bien sea el tubo orotraquial un antibiótico un catete siempre tendrá esas implicaciones civiles penales administrativas negligencia omisión o infericia entonces qué tenemos que hacer nosotros si sabemos que el paciente en situación de terminalidad requiere una intubación orotraquial pues partir de lo que vamos a llamar el imperativo científico el imperativo científico es una obligación tenemos la obligación de actuar porque el paciente así sea en situación terminal está en clandicación respiratoria pero tiene que haber otro imperativo que será el imperativo ético que parte de los derechos que es una persona en situación de terminalidad pero tiene derecho a la salud pero tiene derecho a la vida esos dos imperativos parten de lo que ustedes han escuchado que se denomina el imperativo categórico de Manuel Kant y el imperativo categórico de Manuel Kant nos está diciendo nosotros hay que actuar pero actuar tiene que tener tres características el primero incondicionalidad no hay que poner condiciones hay que actuar en cualquier momento en cualquier situación y siempre esa actuación será un fin en sí yo intubo al paciente porque el fin que yo busco es la protección de su derecho a la salud y la vida pues bien si nosotros miramos el imperativo científico nos dice hombre tu paciente está hipóxico tu paciente está hipoventilado tu paciente está en trabajo respiratorio tu paciente tiene una frecuencia respiratoria menor de 7 o una frecuencia respiratoria mayor de 35 está claudicando que es lo que tienes que hacer en tu imperativo científico en tu marca pero ya sabemos que ese acto médico que yo voy a ejecutar va a tener responsabilidades que en un momento dado no solamente van a ser médicas sino también civiles administrativas y jurídicas entonces una vez intubado nuestro paciente tenemos que pensar en cuántos días va a quedar ese paciente en ventilación mecánica recuerde que estamos hablando del paciente crónico en situación de terminalidad no estamos hablando del paciente crítico agudo sino este es crónico con enfermedad ya degenerativa irreversible y recuperable ¿cuántos días va a durar en ventilación de cáncer? cuando nosotros sabemos que en 48 horas podemos tener una traqueitis en 72 horas podemos tener ya una infección relacionada al ventilador que podemos tener complicaciones desde un marotrauma un volotrauma un atelectotrauma ¿qué plan de destete puede tener el paciente? ¿o vamos a llevarlo a una tracheostomía temprana y vamos a dejar que el paciente evolucione como paciente crítico crónico? todos estos cuestionamientos científicos dentro del imperativo tienen que estar en la mente de la persona que está generando ese acto médico en cuanto al imperativo ético nosotros sabemos que tenemos que tener una serie de consideraciones y es donde empezamos nuestra reflexión bioética fundamentada en la ética tenemos que saber de ética personal tenemos que saber que ese acto puede llevarme a mí a un doble feo tengo que conocer de teorías éticas que están fundamentadas en la ética del comportamiento en la ética deontológica en el principio de proporcionalidad y en el principio de autonomía toda esta serie de elementos tienen que estar en la mente nuestra en el momento en que estamos ejecutando el acto es necesario que lo intube pero si no lo intubo cuál es mi fundamentación ética y si lo intubo cuál es mi fundamentación científica lo primero que tenemos que ver es que estamos frente a una persona y eso es lo que nos dice la ética personalista es una persona única exclusiva centro de la sociedad es una persona en la cual nosotros como nos dice es gracia en sus principios tenemos que defender el principio de defensa de la vida no importa que esté en situación de terminalidad pero siempre tenemos que pensar que esa persona tiene derecho a la vida y necesitamos defender ese principio pero también hay un principio de totalidad y de integralidad que tiene el mismo cuerpo y ese principio nos lleva nosotros a otro principio que es el principio de intervención terapéutica y nos dice nosotros podemos intervenir ese cuerpo en defensa de la vida cuando se requiere el caso de una cirugía en el caso de un paciente en situación de terminalidad cuál es el órgano que está afectado el pulmón entonces es permisible intervenirlo intubándolo aportándole ventilación mecánica porque estamos defendiendo la vida de la persona en su principio integral porque dijimos es una persona única y excepcional el principio de la libertad y de la responsabilidad no sólo de quien recibe la acción sino de quien ejecuta la acción y el principio de subsidiariedad y de solidaridad en el que sufre en el que lo necesita esos son principios que tenemos que tener en mente en todo acto médico o sea necesitamos formación ética con relación a la ética personalista pero no solamente tenemos que tener la formación ética con relación a la ética personalista sino entender las teorías éticas y esas teorías éticas parten de la ética normativa que nos están diciendo los valores que usted tiene para ejecutar una acción y para tomar una decisión pero recuerden que toda acción tiene unos resultados y unas consecuencias en las cuales desde el punto de vista de las teorías morales de la ética nosotros tenemos que entender y es así como el consecuencialismo es una de las teorías éticas nos dice que la decisión correcta o incorrecta de nuestras acciones está determinada por los resultados y las consecuencias es decir si mi resultado fue malo mi decisión fue mala y mi acto desde luego fue malo si mi resultado fue bueno mi decisión fue correcta el deontologismo nos dice que un acto puede ser correcto y por tanto exigible aunque no haya buenos motivos para realizarlo el paciente está en situación terminal el acto es intubarlo no hay buenos motivos para realizarlo porque porque al hacerlo eso no va a causar más bien del que yo le pueda generar esto esta acción moral nos define a nosotros que si usted hace las cosas con resultados malos fue porque se obró mal y entonces es donde nosotros tenemos una ayuda y esa ayuda es reconocer de que nosotros éticamente podemos hacer una acción buena intubación o lo traqueado pero esa acción buena puede tener un buen efecto saque al paciente adelante con la ventilación mecánica y el paciente no se nos murió en este día sino se nos va a morir de pronto dos o tres meses después porque la situación es de terminalidad o tuvo un efecto malo falleció a eso le llamamos nosotros el principio del doble efecto que es un principio de razonamiento práctico ese principio desde el punto de vista médico nos cubre desde el punto de vista jurídico nos ayuda ¿por qué? porque nos está diciendo a nosotros que usted parte de un principio de efecto segundo es decir no es un principio prima facio primera actuación sino que usted lo razona previamente y lo razona en base al conocimiento que usted tiene de cuál será la acción que usted va a ejecutar porque es voluntario usted en su decisión de su razonamiento previo decide si lo hace o no lo hace o cómo lo hace y en qué circunstancias lo puede hacer y es también de razonamiento social porque la gente percibe en el contexto el deber que usted tiene que hacer la enfermera el auxiliar el residente será que lo intuba y si no lo intubó se murió lo intubó y se murió está la acción moral buena o mala que dio el resultado que es el que en el momento dado se percibe y se típica pues bien ese principio del doble efecto quiero que lo tengan en cuenta porque nuestro país está dentro de la norma de la ley del talento humano en el artículo 35 y nos está diciendo hombre ustedes o la persona no es igualmente responsable por todos los efectos malos que siguen a una acción contrario a que si su acción genera un efecto malo fue porque usted lo hizo mal aquí nos está diciendo nos está protegiendo nos está diciendo hombre toda acción y su resultado no obedece simplemente a la mala o buena decisión que se tomó es una teoría moral que reconoce como salvaguardia la dignidad de la persona que realiza ese acto pero ese acto tiene que ser o partir de una acción en sí misma buena intuada una buena intención que es lograr que ese paciente no fallezca en esta situación un efecto bueno le da al menos igual inmediatez que el efecto malo lo intubo pero si no lo intubo también igual se va a morir debe haber una razón urgente para actuar la claudicación respiratoria que debe superar el mal que se permite si yo lo intubo y queda dependiente de la ventilación mecánica si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio pues no es éticamente hacerlo por un medio entonces ese principio del doble efecto no es imputable ok o sea nosotros jurídicamente o médicamente o éticamente no nos van a decir el producto final que partió de una voluntad directa no está punible por la acción o por el resultado que tuvo pero pero si puede ser imputable la acción mala si si la intención fuera buena en sí y se compruebe que hubo negligencia usted no sabía intubarlo no había experticia que hubo impericia en cuanto a los tiempos que pudo manejar o hubo omisión en cuanto a la decisión que generó este acto entonces si lo miramos en la práctica y cogemos el último de los cinco puntos que el principio del doble efecto nos dice si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio y yo tengo un paciente con enfermedad pulmonar afectiva crónica con un BH y con un paciente oncolótico y sé que ese paciente están hipoxémicos esos pacientes se pueden beneficiar ya no con ventilación mecánica invasiva ya no tengo que coger intubarlo sino yo tengo que utilizar las cánulas en este momento una cánula de alto flujo una presión continua en la vida aérea o un HEPA esto lo apoya la literatura entonces si el efecto bueno pudiera obtenerse por otro medio o sea si usted puede corregir la hipoxemia puede corregir el trabajo respiratorio por otro medio que no genere hacerle o implique un efecto malo hágalo igual nos sucede a nosotros con el paciente en insuficiencia cardíaca congestiva crónica o en esclerosis lateral anicrófrica estos pacientes van a requerir seguramente no ventilación mecánica no invasiva sino ventilación mecánica invasiva entonces no podemos aplicarle la no invasiva porque ahí nosotros estamos siendo negligentes e imprudentes en cuanto a la decisión ¿por qué? porque tenemos que conocer cuáles son las indicaciones en un momento dado de utilizar nosotros ventilación mecánica o no ventilación mecánica y nos dicen hombre no apliquen ustedes ventilación mecánica no invasiva en pacientes hipercárnicos con exacerbación de la enfermedad pulmonar o estructura crónica con edema pulmonar cateogénico con ELA con inestabilidad hemodinámica insuficiencia multiorgánica alteración del estado mental entonces ahí es imputable el doble efecto porque usted no tuvo en cuenta que habían opciones para poder generar el resultado de su opción o de su acto medio ya en los pacientes neurológicos pues sabemos que con grados menores de 8 con daño cortical pues van a ir a ventilación mecánica invasiva y que desde luego estos pacientes no van a ir con ventilación mecánica no invasiva o el paciente que es donante de órganos no va a ir con ventilación mecánica invasiva ni con no invasiva sino va a ir con un tipo de ventilación que se llama ventilación mecánica no terapéutica y viene otro principio que es el principio de proporcionalidad y en ese principio si les hago mucho 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 énfasis porque esto trabaja de medios y trabaja por sus fines ejemplo ¿cuáles son los medios que tenemos nosotros antes de realizar la incubación neurológrafal? hombre valora el beneficio y la utilidad de la preoxigenación claro que tenemos que preoxigenar a nuestro paciente en el momento en que estamos intubando a nuestro paciente pues va a haber un espacio de apnea y nosotros necesitamos oxigenación apneica o si usted va a hacer una secuencia rápida usted tiene que tener todo todos esos medios a la mano y al alcance para poder manejar cuando usted pueda relajar o pueda acceder a su paciente pues manejarlo y no tener la complicación que sabemos que es cerca del 50% de los pacientes que hacen parada cardíaca por clavulicación en el animal o utilice un video delerimboscopio si tiene la experiencia para utilizar se requiere de una conciencia moral y la conciencia moral nos dice los derechos humanos de biurética de la UNESCO nos dice doctor usted necesita conciencia moral usted necesita conocimiento médico usted necesita tener fundamentación para que usted pueda realizar un acto en la relación médico-paciente pero su fundamentación tiene que partir de un juicio nunca tome decisiones éticas sin tener fundamentación científica ok lo intubé porque estaba hipóxico hipercácnico con trabajo respiratorio con una radiografía que tenía moteado en los cuatro campos pulmonares y procedí eso se llama fundamentación o un juicio de proporcionalidad cuando usted no utiliza el juicio de proporcionalidad o no tiene en mente la proporcionalidad en el manejo del paciente crítico es cuando empezamos a hablar de futilezas de futilidad de tratamientos futiles de tratamientos de encarnizamiento terapéutico cada vez que ustedes escuchen esto entiendan que no hubo proporcionalidad o sea que no se adecuaron los medios y no se buscó el fin y se llegó a hacer cosas que no corresponden cosas inútiles eso desde el punto de vista jurídico también está reglamentado por lo menos en Colombia el principio de proporcionalidad es fundamental porque un juez o un abogado le va a decir doctor ¿y cuáles fueron los medios que usted adecuó para realizar el procedimiento? ¿por qué estamos teniendo nosotros en este momento la demanda de la familia que nos está diciendo esto, esto y esto ¿hubo necesidad de utilizar esos medios? ¿cómo utilizó esos medios? ¿y por qué llegó usted a hacer cosas inapropiadas? que ustedes en el argol médico están llamando futilidad o encarnizamiento terapéutico esas palabras por favor borrémoslas de nuestro léxico y empecemos a utilizar palabras que tienen componente médico y componente legal y son defensa jurídica como es la proporcionalidad el principialismo en una intubación en un paciente en situación de terminalidad pues diríamos nosotros pues vamos a respetar la autonomía la beneficencia la no maleficencia les quiero anotar algo cuando Ruchad y Schilder escribieron bioética o ética en bio medicina ellos no escribieron esto como una teoría ética ¿eh? lo escribieron simplemente para que nosotros pudiéramos tener elementos de juicio para poder nosotros dirimir dilemas éticos si yo utilizo la autonomía en una situación de intubación onotracheal en un paciente que está en situación terminal ¿cuál autonomía? si está claudicando la del familiar ¿qué va a decir el familiar? doctor doctor haga todo háganle todo ¿sí? o hoy es el momento de pedir un documento de voluntad desanticipada entonces ¿qué pasaría ahí? si el paciente dice que no no se beneficia yo no hago maleficencia y estoy siendo justo entonces este principio en situaciones como las que estamos planteando requiere de una reflexión ética especial ya finalizando la bioética nosotros los bioeticistas somos intensivistas y sabemos cuidados intensivos y muy buenos cuidados intensivos que sabemos nosotros pero nosotros no le estamos diciendo al doctor mire la mire la fisiología respiratoria de su paciente simplemente le estamos diciendo doctor usted tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es moral el acto médico con su relación médico-paciente y eso se llama conocimiento científico y si usted como nos lo dijeron hoy nos lo han dicho en la mañana tiene conocimiento científico y usted tiene conocimiento ético entonces es una bomba créanme que sí porque usted sabe de ciencia y sabe de ética y entonces para poder entender el conocimiento científico y ético es poder interpretar lo que plantea la bioética ante el hecho de no hacer lo convencional ante una situación del final de la vida la defensa de la vida física corporal o sea el principio de la ética personalista es importante ante las decisiones de cualquier acto médico que realicemos dentro de la unidad de cuidados intensivos el principio de proporcionalidad determina los medios para el fin que se busca este principio evita llegar a cosa que no sirve cosa que no sirve traducido del martín sería posibilidad algo que no tiene importancia y el principio del doble efecto evalúa la responsabilidad legal evalúa la responsabilidad moral del acto pero es protector pero al mismo tiempo es público hemos hecho la intubación orotraqueal en nuestro paciente en situación de terminalidad y entonces nos sentimos felices porque es un sobreviviente es un sobreviviente o es una víctima porque finalmente terminó siendo un paciente crítico crónico y terminamos haciendo lo que no deberíamos tampoco hacer la extubación terminal y la adecuación terminal y la adecuación del esfuerzo terapéutico porque simplemente algo de nuestro acto médico inicial no estuvo correcto algo de nuestro acto médico no estuvo bien y tenemos que tomar decisiones que en un momento dado son contrarias a lo que finalmente nosotros queremos con este cuadro simplemente para recibirle su enfermedad crónica con su gestión de respiratoria aquí están los diagnósticos quienes van para ventilación mecánica invasiva quienes no van para ventilación mecánica invasiva van a clauditar porque así van a terminar y si usted lo intuba piense siempre en el imperativo científico piense siempre en el imperativo ético infórmela a la familia páselo o déjelo en uso pero dígale va a tener estancia prolongada va a ser posible paciente típico crónico voy a tener que hacerle esteta terminal y exhibación terminal y seguramente se va a morir pero si usted no lo intuba porque en ese momento de su razonamiento considera con la familia o a título individual por la fundamentación de su juicio de proporcionalidad usted dice aplique la ética personalista lo reconozco como una persona que sufre sé que la parte del consecuencialismo no va conmigo en el sentido de que mi acción representa los resultados que se van a dar aplicar la dentología el principio del doble efecto la proporcionalidad terapéutica y el principalismo consulte con la familia aprendamos a hablar de que el paciente es agónico aprendamos a hablar de que el paciente está en final de vida y empecemos a entender el proceso biológico de muerte realmente nos llega a todos a su situación de terminalidad estos artículos pues es la línea de trabajo que yo llevo ya hace muchos años biológica en ventilación es interesante que lo leen si quieren profundizar un poco más en todo lo que hemos hablado muchas gracias doctor Camargo muchísimas gracias por la excelente conferencia pues nosotros sabemos que la insuficiencia respiratoria es una de las patologías que más frecuentemente nosotros manejamos en nuestras unidades de cuidado intensivo y por lo tanto es estos dilemas que nos plantea el doctor Camargo es lo que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad como médicos intensivistas solamente quería como reforzar algo y es ojalá lleguemos como intensivistas o como sistemas de salud más que solamente como intensivistas algún día a que definitivamente antes de hacer cualquier intervención en realidad preguntemos por la voluntad anticipada que desafortunadamente lo que nosotros vemos en nuestras unidades de cuidado intensivo es que desafortunadamente esa voluntad anticipada sale a reducir es cuando ya precisamente estamos planteando la tracheostomía digamos como como una opción para la ventilación mecánica prolongada o crónica en enfermedades crónicas cuando debimos haberlo hecho antes de haber entubado a esos pacientes como tal como una de las primeras eh eh aprendizaje pues de las primeras estrategias que nosotros deberíamos utilizar todo el tiempo esto en aras de esa autonomía en nuestros pacientes porque pues si no después ya el doctor Camargo nos planteó todas las diferentes posibilidades de lo que nos toca hacer ya como intensivistas pero de pronto todos esos dilemas nos los hubiésemos ahorrado si hubiésemos preguntado sobre la voluntad anticipada muchas gracias doctor Camargo nuevamente vayan dejando sus preguntas en el chat y al final en la sesión de preguntas las vamos a resolver a continuación le doy la palabra a la doctora Liliana Correa de Colombia quien es ginecóloga intensivista tiene un magister en salud pública y actualmente está cursando el cuarto año de doctorado en bioética trabaja como médico intensivista eh acá en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Bogotá y pues es docente universitaria ella nos va a hablar de lo que es la bioética en el manejo de la paciente obstétrica doctora Liliana muchísimas gracias por la colaboración por su participación y bienvenida a este simposio vale muchísimas gracias de verdad por la invitación al doctor Camargo por el liderazgo al doctor Selly por la presentación y de verdad a la AMSI por darnos este espacio tan valioso para hablar de temas que a veces son como un poco conflictivos porque creemos que no nos va a pasar que no vamos a necesitar conocer de esto que realmente en mi unidad de cuidado intensivo adultos de pronto no veo muchas maternas de pronto estoy en una UCI neurocrítica y no tenga tantas maternas pero realmente es que nosotros tenemos que ser partícipes de lo que está sucediendo en la sociedad y en particular en la sociedad latinoamericana y realmente el cuidado intensivo también se tiene que involucrar con estos temas de debate como es el estatuto del embrión la potencialidad del ser humano cuando es una interrupción voluntaria del embarazo y cuando estamos desembarazando por causa médica todos los procesos de edad gestacional para un aborto versus feticidio de acuerdo a la legislación cuando una mujer está embarazada y está en muerte encefálica la fertilidad subrogada si se complica y termina nuestra UCI la condición crítica de la maternidad y otros temas que de pronto no nos alcance por el tiempo pero que en algún momento son muy válidos como todo este concepto de género maternidad en nosotras mismas en el equipo de UCI el burnout de la gran mayoría de nuestras enfermeras las éticas del cuidado y el enfoque de la mortalidad materna vamos a ver qué tanto logramos abarcar el día de hoy y lo primero es que ya el doctor Camargo nos hizo un énfasis muy importante de cómo durante mucho tiempo a la ética y a la bioética se le dio un marco netamente normativo y de legislación y cómo el bioderecho y todo digamos todo este concepto ha venido cambiando porque realmente no podemos quedarnos solo dentro del marco de vista de la jurisprudencia frente a una ley sino realmente todo lo amplio y la mirada bioética que tiene que acompañar nuestras decisiones y en particular en obstetricia crítica existen unos actores que es el paciente y su familia la sociedad en la que está involucrada este paciente y familia y el sistema de salud y adicional a esto el papel tan importante del intensivista en la toma de las decisiones como vemos dentro de los aspectos médico-legales del cuidado intensivo obstétrico realmente por ejemplo en Estados Unidos ya han venido cambiando algunas legislaciones están todos los hechos del código de ética médica cómo la responsabilidad de los médicos se vuelve una responsabilidad pública cómo existen también acciones punitivas de las que nosotros podríamos sufrir y creo que en mi país Colombia ahorita estamos en una situación muy difícil porque el plan acelerado de reducción de la mortalidad materna que es muy bueno pone en unas situaciones muy difíciles a los equipos de salud cuando hay una muerte materna y los comités de vigilancia epidemiológica son una cosa muy compleja independientemente del lado en el que uno esté si uno fue parte del equipo de salud o de pronto parte del equipo auditor se vuelven cosas muy complejas donde realmente la atención se vuelve un proceso casi que como un juicio el estatuto del embrión ha sido un tema muy muy debatido y uno pensaría que estando en una actividad de cuidado crítico no deberíamos conocerlo pero resulta que en el mundo sí están generándose muchísimas controversias frente a todos los procesos de reproducción asistida comercio de investigación en embriones humanos clonación qué hacer con los embriones sobrantes los fenómenos de esta tijerita genética que es el CRISP y nosotros no podemos estar aparte de todo lo que está sucediendo y de las preguntas bioéticas que han acompañado la obstetricia que es desde cuándo se es persona si la vida humana es potestad de su madre y si la autonomía de la madre va a primar sobre el derecho del feto y realmente sabemos que hay una protección jurídica frente a ese producto no nacido que es el nacituros y realmente eso sucede en todo el mundo y realmente pues es un sujeto de derecho y vamos a ver cómo la ley pues ha permitido pues digamos afortunadamente que se genere una 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 legislación que si bien está protegiendo el embrión pues proteja la autonomía y la agencia de la madre el concepto es que incluso la definición de embrión ha cambiado y como vemos esta publicación que es muy reciente 18 de agosto del 2023 revista Nature nos muestra que el concepto de embrión y potencialidad embrionaria también está cambiando y realmente necesita cambiar porque ya se ha visto que el embrión humano que también es un sujeto protegido por legislación internacional ya sabemos que las células totipotenciales podrían ser usadas para ser unas estructuras tipo embrión o embrión like que son estos modelos embrionarios y que también tienen una potencialidad de recrear el desarrollo temprano del embrión y que no cumplen la definición de embriones y que se estaban utilizando de manera indiscriminada porque no cumplen la legislación mundial de investigación sobre embriones humanos y por ejemplo Nicolás Ribón que es del Instituto de Biología Molecular en Viena dice que deberíamos plantear una nueva definición del embrión humano que incluya estos modelos embrionarios que tienen un potencial genético y un potencial de desarrollarse en algún momento en un feto y que estamos realmente hablando de un embrión en la era del antropoceno más la era del transhumanismo y que tendríamos que verlo de una manera distinta por eso esta bioética es tan cambiante y miren cómo realmente ya se produjo un embrión artificial de células madre y se implantó en un urbio esta es la publicación original 2021 donde ya se generó este embrión a través de un modelo de células totipotenciales un blastocisto artificial idéntico a un blastocisto humano aquí lo podemos ver y fue implantado en una madre entonces esto es importante porque si esa madre se complica y termina en nuestra UCI que es algo que uno cree que no le va a pasar y como vamos a ver en los distintos casos lo vamos a vivir en nuestras pacientes entonces si la sola definición del embrión está cambiando ¿qué pasa con el aborto el feticidio y la interrupción voluntaria del embarazo y más aún si esa paciente se complica y nos llega a nuestra UCI por eso es que tenemos que estar enterados de lo que se está pasando en el mundo y es que la normatividad es cambiante de acuerdo a los países y los estados incluso dentro de un mismo país pero mi país que es Colombia tenemos un desconocimiento general y global de la ley y tenemos un desconocimiento del derecho de la mujer y tenemos un desconocimiento bioético importantísimo en particular en los grupos que están más arriba de la cadena digamos de la digamos lo que sería la punta de la pirámide de la atención siendo las UCIs esa punta de la pirámide y la atención primaria esa parte basal tan importante y es que resulta que precisamente ese intensivista o neurointensivista que está en el punto más alto de la tecnología asistencial de pronto no conoce esto y esto es importante que lo socialicemos nosotros tenemos dos sentencias la C-355 del 2006 en Colombia en la cual una mujer puede interrumpir su embarazo bajo los tres causales que son haber sido víctima de abuso sexual tener una enfermedad incompatible con la vida en el feto o tener una o que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer esa legislación fue vigente o sigue siendo vigente pero que tiene una sentencia adicional que es la C-055 del 2022 en la cual cualquier mujer colombiana o en territorio colombiano que esto también es importante puede interrumpir un embarazo sin necesidad de ningún causal antes de las 24 semanas simplemente por libre albedrío autonomía agencia y voluntad propia o puede interrumpir en cualquier momento de la gestación o si tenga 36 semanas de gestación si tiene alguno de los tres causales esto es supremamente importante esto como lo vamos a ver es muy importante porque hay mujeres que de pronto en un feticidio tardío con un embarazo grande se complican y pueden recarir nuestro sistema de atención independientemente de esta gran digamos debate que ha habido entre el derecho o el pro-choice el derecho a elegir versus toda la parte de si a la vida no al aborto esto no es cuestión de discutir nosotros sabemos que si en este momento una mujer que viva o esté de tránsito en el territorio colombiano tiene alguna de estas tres causales que les nombré no tiene ningún límite de edad gestacional para interrumpir su embarazo esto puede llevar a feticidios con embarazos de 32 34 36 semanas y está dentro del marco normativo y dentro de la ley y está enmarcado en este derecho pues de la mujer pero claramente viene toda esta contraprestación del derecho al feto y el punto es que a veces los médicos vamos a estar en alguna de estas situaciones con nuestra propia carga moral o con nuestra propia conciencia o puede ser que seamos objetores de conciencia y nos tengamos que enfrentar a la atención de esta mujer en el pleno ejercicio de su derecho reconocemos que los derechos sexuales y reproductivos son actualmente derechos humanos y que esta sentencia se basa en que si bien hay esta ley de protección del naciturus y la persona humana la prima el derecho de la mujer y dentro de la política nacional de sexualidad derechos sexuales y derechos reproductivos realmente la decisión de la interrupción del embarazo se parte del derecho a educación emancipación y promover la dignidad de la mujer claramente hay debates miren que sigue existiendo feticidio de mujeres más que de hombres sigue existiendo digamos en muchos países el aborto selectivo de niñas esto en China fue muy famoso en la era Mao cuando ante el excesivo crecimiento de la población se realizaba la ley del hijo único o la ley del varón donde se generaba aborto selectivo en los fetos femeninos y por supuesto que este debate lo podríamos ampliar muchísimo pero el asunto es que en este momento si una persona tiene un causal puede interrumpir el embarazo a cualquier edad gestacional y si no tiene causal hasta la semana 24 por solo su voluntariedad y el personal y el equipo de salud de las unidades de cuidado intensivo de adultos obstétricas pediátricas tienen que conocer esto nosotros tenemos que conocer esto porque vamos a enfrentarnos a estas pacientes y va a ser más difícil aún cuando nos enfrentemos a las niñas o a las adolescentes que van a tener más dificultad de acceder a cuidado intensivo por supuesto que existen unos retos bioéticos digamos que el primer trimestre suele ser más fácil de entender para las personas que están afuera esa decisión de interrupción pero en segundo y tercer trimestre ya la ley nos dice que hay que hacer feticidio feticidio guiado por ecografía para suspender la actividad del corazón de ese feto y cuando se genere la inducción del parto el feto nazca digamos como un noveno fetal la razón de generar esta particularidad de la legislación frente al feticidio es que inducir el parto no es lo mismo que generar ese aborto porque en fetos que estén en el límite de la viabilidad o ya sean viables pues nacían niños pretérminos y a veces pretérminos extremos que podían quedar vivos con parálisis cerebral con síndrome distrés respiratorio con todas las secuelas de un prematuro extremo y con una familia que pues no lo quiere ni lo va a cuidar precisamente porque esta manera era buscando esa interrupción del embarazo entonces resulta que si uno mira el feticidio si nos van a llegar muchas de esas pacientes por complicaciones propias del procedimiento a la UCI y tenemos que conocer el tema este por ejemplo Ana es un hombre ficticio pero el caso es real Ana es una paciente 25 años que solicita una interrupción voluntaria del embarazo por feticidio por abuso sexual de un familiar es víctima de incesto y la paciente solicitó una IVA por feticidio pero tuvo múltiples barreras en la atención cosa que sigue sucediendo a pesar de la ley por lo que llega a semana 32 y además es minoría étnica de una población desplazada entonces la paciente fue llevada ya en una ciudad capital de nuestro país a feticidio guiado por ECO pero la paciente presenta una sepsis severa a los 7 días post-evento una miometritis histerectomía y desencadena falla orgánica el asunto el asunto es que independientemente de lo que sucedió con este caso es un caso que esta situación de el origen de la sepsis fue un feticidio con un feto grande lleva a que los comentarios del equipo de salud cuando la atienden incluada en falla renal en coagulopatía en CID de todas maneras es difícil porque la gente no deja de preguntarse y porque no lo dio en adopción y porque porque no lo hizo cuando estaba más chiquito mire cómo se complicó porque somos juzgadores y resulta que nuestro papel es salirnos completamente de lo que creemos o de nuestra conciencia moral y poder hacerlo mejor para el paciente en el beneficio del paciente aquí lo que les dejo de pronto el interrogante es que nuestro equipo de salud tiene que conocer la ley y tiene que conocer la libertad la autonomía la agencia de la persona independientemente de lo que yo crea o no crea frente a estos procesos y brindar la mejor atención a estas pacientes porque si hay algo que es muy importante es el término de mujer y derecho y cómo el derecho a la salud es fundamental en la paciente obstétrica por su conexión con la vida el derecho a la salud es de un carácter integral independientemente del acto que haya llevado a la complicación de salud y que todas tenemos un derecho a la planeación de nuestra fertilidad y a la planeación de nuestra propia familia que realmente este concepto tan amplio de la bioética de las libertades la autonomía nuestro libre desarrollo de la personalidad la proporcionalidad la igualdad la dignidad la vida la salud y la integridad es más grande que lo que yo creo o no creo frente al aborto cuando me enfrento a un paciente en la que la misión médica es salvaguardar la vida de este paciente en siempre sabemos que la dignidad humana hace parte de los principios jurídicos fundamentales constitucionales materiales y autónomos y que esto es lo que ha llevado a este proceso de la legislación en pro de la interrupción del embarazo el otro punto que tenemos que conocer muy bien como equipo de UCI como personal de UCI es que es desembarazar antes del término desembarazar antes del término no es completamente distinto a lo que acabamos de hablar a lo que acabamos de cerrar porque lo anterior es una condición voluntaria libre autónoma de interrumpir un embarazo por los tres causales a cualquier edad gestacional o por ningún causal en las primeras o pues por la decisión que se quiera en las primeras 24 semanas de gestación pero si yo tengo una paciente que tiene 24 semanas de gestación y tiene un gel y requiero desembarazarla por condición médica esto no es interrupción voluntaria el embarazo no puede ir como viven ninguno de los diagnósticos que ha sido uno de los errores que más frecuentemente yo encuentro cuando analizo historias de complicaciones de casos es una condición médica se llama desembarazar antes del término no es voluntaria no es libre sino es una decisión que compromete la vida y como prima la vida de la madre pues claramente esto es lo que nos lleva a esta situación y esto se los a nuestros equipos de cuidado intensivo ahora viene otro punto en Estados Unidos como ustedes saben se derrogó en la ley de Roe vs Wade en este momento muchos estados ya no tienen derecho a interrupción del embarazo y esto nos lleva al peligro del turismo en salud y en particular los países latinoamericanos que tienen legislaciones amplias frente a aborto pueden tener este riesgo del turismo para aborto sucedía cuando Argentina no tenía una legislación para aborto que venían muchísimo a Colombia a hacerse los procedimientos y ahorita se está viendo muchísimo con las personas americanas dado además el cambio del dólar hacia el peso colombiano que digamos es muy fácil venir a Colombia a pagar hotel etcétera es muy económico entonces si se está viendo esta situación y el problema es que estas pacientes están llegando muy complicadas a nuestra unidad de cuidado intensivo a nuestras unidades están llegando y está difícil el manejo de la información la paciente no da teléfono hace poco falleció una paciente extranjera en Colombia sin familia sin nada a quien le informamos es bien complejo entonces realmente si tenemos que saber que esto está sucediendo y que otras veces la paciente solicita que se le dé información a su familia pero no se le diga cuál fue la causa original del proceso haciendo que si bien nosotros tenemos que garantizar la confidencialidad pueda ser difícil en pacientes muy graves o muy complicadas el otro punto que en las UCIs tenemos que conocer es la fertilidad subrogada lo que se llama el vientre de alquiler que también pues cada vez es más frecuente la legislación en este momento es un poco amplia y realmente hay un fenómeno más contractual que legal y por ejemplo recientemente en una unidad en la que yo trabajo tuvimos a la paciente A con una preeclampsia severa muy lejos del término con síndrome GEL que requiere ser desembarazada con un feto cuyo genoma es de una pareja que la contrató para fertilidad subrogada cómo se hace el proceso de toma de decisiones realmente es sobre el cuerpo de la mujer luego es una autonomía individual pero el contrato es complejo y aparte de eso esta paciente tenía un sistema de seguridad social público es decir no tenía un aseguramiento y realmente los contratos deberían exigir una serie de pólizas para la parte de salud que es importante se los dejo como en interrogatorio no hay una respuesta para estos casos pero pues sí se ven y si las tenemos en nuestras unidades entonces desde la bioética existen unos autores que nos permiten discutir en estas posiciones contrarias o cuando uno de pronto tiene objeción de conciencia o creencias morales o religiosas del personal de salud y les presento a Tristan Hengelhard él es bien interesante porque él es un un médico bioeticista tejano que es autólico ortodoxo liberal de armas muy tejano él pero cuando él entra en los comités de ética él dice que él se despoja de todas sus creencias para hacer lo que sea mejor para el paciente para la toma de la decisión en pro del mejor beneficio de la persona entonces creo que esto es muy importante porque eso es lo que tiene que primar no lo que yo creo y cómo vamos a conversar cuando somos extraños morales o amigos morales porque lo que nos importa es cómo vamos a buscar el mejor beneficio de la persona y transmitir ese ese beneficio a la comunidad y a la sociedad no es lo que yo pienso sino lo que sea mejor y por supuesto Diego Gracia español maravilloso donde dentro de sus múltiples publicaciones podríamos trabajarlo desde la bioética mínima donde tenemos unos valores intrínsecos unos valores instrumentales y como los valores intrínsecos que no son permutables que son valores propios como el derecho a la vida la dignidad la autonomía la libertad y mal entonces si uno se da cuenta en estas decisiones y en estos momentos tan complejos independientemente que una persona sea objetora o no objetora pues primas son estos valores intrínsecos sociales hay una cosa interesante y es el concepto de la objeción de conciencia hay una ley desde el 2007 que es la 1164 que en Colombia reconoce el derecho a la objeción de conciencia y es interesante cuando supone esa discrepancia que hay entre la norma jurídica y alguna norma moral y cuando la conciencia me prohíbe cumplir con una normatividad vigente a la cual uno está obligado una persona puede ser objetora de conciencia por ejemplo frente al aborto o el feticidio pero no la institución no una entidad una empresa de servicios de salud una EAPB una EPS no puede ser objetora que se tiene que garantizar la ruta del derecho y tampoco todos los profesionales pueden levantar la mano y decir todos somos objetores no la institución tiene que garantizar que haya al menos una persona que no sea objetora que pueda llevar a cabo el cumplimiento de la ruta de IVE que hace parte de la ruta materno-perinal pues esto es bien importante pero esto también ha llevado a una cosa muy grave de equidad y es que se están cerrando servicios de salud de obstetricia que la obstetricia no es rentable la obstetricia crítica muchas pacientes no tienen soportes por tanto no se cobran como UCI sino como intermedios y no facturan bien y aparte eso se están cerrando unidades pediátricas precisamente porque la ley se vuelve muy complicada y porque ejercer esto es difícil frente a la objeción de conciencia pues no es un derecho del que seamos titulares las personas jurídicas sino solamente las personas naturales yo puedo ser objetora pero la institución no tiene que garantizar eso no puede haber una objeción de conciencia de tipo colectivo y no puede vulnerar los derechos fundamentales de la mujer y pues las IPS tendrán que tener un médico habilitado para el proceso y hay otra cosa muy importante es que en situaciones de urgencia cuando prima la vida de la mujer el único prestador de servicio no puede alegar ser objetor de conciencia y solo puede ser objetor quien realiza el procedimiento es decir el ginecólogo podría ser objetor y tendría que venir otro ginecólogo a hacer el procedimiento pero las enfermeras los anestesiólogos los asistentes el banco de sangre no pueden ser objetores tienen que solamente es por ley el que va a realizar el procedimiento y bueno como estamos hablando de estas cosas que nos dan debate que nos generan más preguntas que respuestas pues como que se dice que es que las mujeres somos el nuevo recipiente de la vida y esto nos lleva por ejemplo a esta publicación que creo que mostré en otra charla anterior también de bioética y es cómo se está planteando por ejemplo que la mujer con muerte encefálica sea una donante gestacional es decir su cuerpo sea el recipiente para ser un útero subrogado dado que podría tener esta actividad hormonal esta es una publicación de Anna Smartdoc en el 2022 publicada ahorita en 2023 y básicamente realmente no es como un planteamiento bioético que dice por qué no la mujer ser un donante gestacional que no generar esta fertilidad subrogada en mujeres en muerte encefálica si puede donar sus órganos por qué no donar su útero y sostener un embarazo nueve veces les dejo el interrogante solamente una digamos como un análisis una apreciación bioética que hace esta autora que es bien compleja pero vale la pena de pronto leer para la UCI en la UCI nosotros vivimos una cantidad de dilemas cuando tenemos pacientes obstétricas tal vez el más común es el uso de medicamentos en obstetricia y resulta que tenemos por ejemplo un medicamento A que no tiene ninguna evidencia en embarazo pero que tenga amplia evidencia en población no gestante no tiene ningún ensayo clínico controlado en población gestante y no tiene aprobación de los entes regulatorios para embarazo pero la paciente está en una condición crítica que pone en riesgo su vida y la pregunta es ¿cribaría usted a una paciente de un medicamento que salva vidas solo porque está en embarazo? entonces esta inquietud se las dejo es porque ha sucedido con pacientes que están muy críticas con condiciones o enfermedades huérfanas cuyo medicamento no está aprobado para gestación pero no se le pone precisamente porque no está aprobado para gestación así tenga evidencia clara que sirve en otra población hay una publicación muy interesante del World Journal de Critical Care que dice cuando usted tiene una paciente crítica obstétrica póngale los medicamentos que necesite independientemente de si son seguros o no para el feto a menos que usted tenga una opción que sepa que es segura para el feto si yo tengo que elegir 10 antibióticos los 10 me sirven pues le voy a poner el más seguro para el embarazo pero si sí o sí solamente puedo poner un fármaco cuya efectividad es muy buena pero cuyo riesgo para el feto no se conoce o tiene una categoría de riesgo pero es mayor el beneficio que el riesgo pues poca digamos que esa publicación nos acompaña y la última parte es que quiero hablar del impacto que tiene la mortalidad materna en una unidad de cuidado intensivo y en el mundo la mortalidad materna tiene grandes problemas de equidad social y de salud tiene también algunos problemas de acceso porque sabemos que una materna muy crítica que llega a una UCI de alta complejidad con toda la tecnología es más probable que se salve si pasa por varios centros de remisión hasta que llega a una unidad que le pueda brindar una atención integral y el problema es que una muerte materna tiene unas consecuencias sociales y familiares muy graves porque esos niños que quedan huérfanos tienen mayor riesgo de caer en drogas en tráfico de personas desnutrición trastorno alimentario depresión trastorno del espectro autista abandonar su colegio abuso sexual etcétera entonces es muy grave que una mujer se nos muera y aparte de eso cuando tenemos un caso difícil de una materna el grupo representa y genera angustia moral si la paciente se muere y hubo algunos otros fenómenos como en la tensión o incidentes o adversos de la tensión somos también la segunda víctima y en particular quiero plantearles que en mortalidad materna es el escenario más importante en que se haga un defusing y un debriefing con el equipo de salud porque son los que más sufren cuando se presentan estos eventos pero además nosotros como países latinoamericanos tenemos un montón de creencias en la población con las que tenemos que lidiar y que es importante no juzgar porque nosotros tenemos un fenómeno de culturalidad latinoamericana como que llega una señora abrupciada con el feto muerto con CID termina en histerectomía casi se nos muere y luego nos dicen que la señora se estuvo haciendo masajes para acomodar el bebé y que eso generó el abrupcio pero es que estamos en una cultura muy importante y también como sistema de salud solo estamos viendo la mortalidad materna temprana y no vemos esas pacientes que quedan con secuelas y se nos mueren un año después o seis meses después de la atención en la voz el otro punto es que en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo lo que tenemos son morbilidades maternas extremas que es un indicador de calidad de atención y de gestión del riesgo y que hay una relación entre mortalidad materna y morbilidad materna extrema que debemos conocerla porque es 100 veces más frecuente una morbilidad materna extrema o un near miss o un cuasi-evento que la paciente que ya fallece pero yo tengo que generar acciones de mejora sobre esas morbilidades para que no suceda después una mortalidad y el problema es que hay unas disparidades muy dramáticas a nivel mundial entre morbilidad materna y mortalidad países latinoamericanos tenemos mucho más alta mortalidad que los países europeos o que Canadá y tenemos menor mortalidad que la África que tenemos regiones y es que nosotros tenemos unas discordancias en el país de acceso y de economía incluso en la misma ciudad porque una mujer puede vivir en los cerros o puede vivir en estos cerros por tanto la capacidad que tiene esta mujer de acceder a atención en salud es diferente y miren que por ejemplo hay regiones de mi país que es Colombia donde la mortalidad puede llegar a ser de 290 a 1.000 por 100.000 recién nacidos vivos que son cifras similares a las del África subsahariana en ciertas poblaciones indígenas nómadas que ni siquiera reportan la mortalidad y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿esa mujer tiene acceso al mejor cuidado intensivo en caso de que lo requiera? ¿Tiene acceso a intensivistas? Probablemente no y además incluso en países de alto ingreso la mortalidad se relaciona con quintiles de pobres estos son los quintiles de deprivación y a tener más deprivación económica también hay más mortalidad materna por tanto estas complicaciones que llevan a las mujeres a la UCI pues también se relacionan con problemas de educación con retraso en buscar ayuda con menos recursos con retraso en la atención con problemas de transporte con problemas de infraestructura equipos servicios con algo muy crítico que es falta de cama en la UCI porque además estas pacientes no cantan no tienen grandes apaches no todas están ventiladas y algo que nos hace sufrir mucho son las adolescentes en la UCI porque esta niña que tiene 12 añitos y está embarazada ¿dónde la recibe? ¿en una UCI pediátrica? ¿en una UCI adultos? si tengo UCI obstétrica obviamente en la UCI obstétrica o en un aguado si está con criterios de abogado porque no tenemos límite de edad pero muchas niñas se quedan esperando una UCI obstétrica y una UCI pediátrica y la UCI pediátrica no la recibe porque están embarazadas y las UCI adultos no la reciben porque son menos esta es una población que particularmente es la más vulnerable que además tenemos una alta tasa de embarazo adolescente miren que en Colombia según la ENS 2015 realmente tenemos una tasa muy importante de casi 15% de adolescentes que están embarazadas menores de 19 años y relacionado con el nivel educativo y relacionado con la violencia porque nosotros tenemos por lo menos mi país Colombia 32% de las mujeres son víctimas de violencia física y 23 y 57% han sufrido al menos una vez violencia psicológica y eso también influye en el embarazo adolescente no podemos perder de vista la necesidad de incluir los saberes ancestrales en cuidado intensivo y como definitivamente todo lo que hay en nuestras regiones de creencias tiene que ser integrado desde un enfoque intercultural y poder de pronto en algunos casos que manejamos población indígena una función de los saberes desde el respeto claramente yo puedo explicarle a esa familia que la tengo que intubar que hay que hacerle una transfusión pero respetando ese proceso y si ellos quieren que entre su digamos su chamán y haga algún tipo de rito desde que no digamos genera algún riesgo para la paciente es importante permitir otra cosa en la que estamos trabajando parto en la UCI cada vez nos va mejor esa paciente que tiene cardiopatías complejas que tiene condiciones complejas el mejor sitio donde puede ser atendido es una unidad de cuidado intensivo por eso es que tenemos que fomentar el parto en la UCI y proteger del burnout a nuestro personal porque miren que cuidado crítico están dentro de los quintiles de más riesgo de burnout y de agotamiento y si hay burnout en nuestros equipos pues el riesgo más grave es la fatiga de la compasión la cosificación y todas las tensiones con la estructura sabemos que hay una estrategia mundial donde cada mujer y cada niño cuenta y es esta estrategia global para la salud materna y de los niños niñas y adolescentes que va hasta el año 2030 pero miren donde estamos atendiendo los partos entonces tenemos acá estas son las zonas donde se atienden los partos en algunas zonas de nuestro país ya hay otras que a pesar de ser hospitales de región de primer nivel están incluyendo la clasificación por ejemplo del choque hemorrágico pero también vamos a encontrar unos sesgos muy importantes en la atención y es que a veces la paciente llega que no colabora que no ayuda que no colabora y termina con sangrados cerebrales sangrados abdominales no diagnosticados hemorragias o sepsis y realmente se minimizó ese síntoma de que no colaboraba y yo siempre les digo cuando una paciente obstinada no colabora tiene algo muy grave que compromete su vida y cuando hay UCI generales nos enfrentamos a que nos rechazan la paciente porque no tiene criterio de UCI porque la UCI la recibo pero desembarazada o que ante cualquier cosa nos piden que le saquemos el útero es algo que realmente se ve muy importante la paciente obstétrica es difícil de predecir no le sirven los puntajes tradicionales con los que hemos trabajado de pronto le sirve un poco más el sepsis inobstétrica el sofá más o menos el apache no tanto y los propios cambios fisiológicos del embarazo nos llevan a que se retrasen los diagnósticos se retrasen los tratamientos y empeoren los desenvases el feto es un paciente más actualmente consideramos que esta vida dentro de otra vida debe ser protegida tratar de mantener metas de presión de perfusión placentaria que protejan al feto pero vamos a encontrarnos con casos que ese feto también puede ser digamos un riesgo frente a la toma de decisiones este caso que fue muy mediático en el 2014 fue el caso de Marlis Muñoz una paramédica texana que tenía claramente una voluntad anticipada de no recibir soporte vital artificial que sufre un tromboembolismo pulmonar en su clase ella hace muerte encefálica y cuando llega a la atención hospitalaria después de haber sido reanimada desfibrilada se descubre que tiene 14 semanas de embarazo y en el hospital de Fort Worth de Texas indican no retirar el soporte vital por una ley que establece que nadie puede poner fin a un tratamiento para mantener la vida artificialmente si la paciente está embarazada pero recuerden que esta paciente no está viva ella está en muerte encefálica por tanto es una paciente legalmente fallecida pero que sucede con este caso la familia y en particular el esposo hace un gran evento para solicitar desconexión del respirador en poder de respetar esa voluntad anticipada y las conversaciones que había tenido con la paciente pero el hospital la mantiene con soporte vital y a la semana 22 se descubre que el feto tiene múltiples malformaciones pues fue un feto que fue sometido a la hipoxintreuterina la desfibrilación la reanimación cuando tenía 14 semanas incluso sus extremidades están muy comprometidas y ahí sí después de un juicio el juez ordena desconexión del ventilador que dice que esa ley previa del 99 es para mujeres que están aún vivas en estado vegetativo o estado de coma estando embarazadas pero aquí había una clara documentación de muerte encefálica y más allá de lo mediático que fue esto porque digamos toda la parte prohibida hablaba de esto de que es conectar a una persona es cortar la vida mientras todo el grupo que se paraba frente al hospital a decir permitan que Marlis descanse en paz si nos vamos a enfrentar a mujeres gestantes con muerte encefálica este año en Colombia en mi país una paciente con una muerte encefálica por una lesión neoplástica cerebral tenía un antecedente de un primer cáncer luego hace un siguiente cáncer a nivel del sistema nervioso central la paciente deseó mantener su embarazo no aceptó procedimientos de quimio radio o lo que fuera posible y la paciente desencadena muerte encefálica con un feto cercano a la viabilidad entre semana 26-28 se documenta la muerte encefálica y se logra llevar este embarazo por digamos por un consenso multidisciplinario ético y de común acuerdo con la familia y respetando el deseo de la paciente y a las 30 semanas nace un bebé que está vivo nace por cesárea por estado fetal insatisfactorio y el bebé está vivo en casa estuvo un tiempo en usino natal pero le fue muy bien y está vivo en casa por tanto estas cosas sí se ven y sí tenemos que preparar nuestra mente para ver estas cosas entonces cuando hablamos de dónde estamos en cuidado crítico obstétrico es un camino que se está construyendo es muy importante que el centro de nuestra atención sea paciente y familia y todos alrededor como un equipo multidisciplinario seamos ese grupo que está alrededor miren que el intensivista solo estamos acá el resto del equipo es igual de importante donde se incluye todo lo que es el apoyo espiritual emocional las terapias todo lo que se necesite nos quedaría muy grande hablar de todo el proceso que son las éticas del cuidado el enfoque en género las éticas feministas que tenemos gran tema para hablar con respecto en particular a las mujeres que trabajamos en cuidado intensivo y que hacemos parte del cuidado y que la respuesta solamente es la educación actividades como esta la educación en bioética va a reducir el burnout va a reducir la angustia moral va a ayudarnos a manejar mejor estas temáticas y en la UCI obstétrica y en las UCIs que manejen maternas también tenemos que tener muy claramente educados a nuestro personal en qué es adecuar el esfuerzo terapéutico cuando reorientamos los objetivos del cuidado el término obstinación terapéutica los cuidados al final de la vida en UCI hablar de sedación y cuidados paliativos conocer cuando somos segundas víctimas y empezar a hacer mejores debriefing y análisis de eventos adversos recuerden que los elementos para deliberación son muchos seguimos vulnerando los derechos de la mujer a pesar de la normatividad la bioética tiene que ampliarse al campo social y no reducirse a lo individual como que alguien dice me van a hablar de obstetricia crítica y yo no veo obstétricas pues la bioética en obstetricia no es tan importante para mí pero hay que conocerla el derecho a la vida tiene un sentido más amplio la bioética se tiene que empezar a involucrar más en procesos políticos y regulatorios porque el FIMA generando cambios sociales y esté seguro que en algún momento se tendrá cerca de involucrarse en alguno de estos retos en la UCI mensajes para pensar la mortalidad materna sigue siendo un intolerante las cifras latinoamericanas son altas tenemos que integrar la interculturalidad en el cuidado y la medicina crítica obstétrica tiene que migrar a los territorios en salud los dejo para cerrar con esta frase del expresidente de FIBO el doctor Mamut Fafala quien nos dice que las mujeres no se mueren por enfermedades que no podamos tratar las mujeres se mueren porque las sociedades no han tomado aún la decisión de que sus vidas son lo suficientemente valiosas para ser salvadas muchísimas gracias quedo atenta a preguntas a comentarios doctora Liliana muchísimas gracias creo que es un tema que definitivamente sí que tenemos para trabajar en nuestras unidades de cuidado intensivo y obviamente en conjunto pues tanto con ginecólogos pediatras porque pues este binomio definitivamente la discusión va mucho más allá que solo una persona como tal como la doctora nos lo mencionaba y creo que también viene otra otro reto para nosotros y es poder contar con como es el caso de la doctora Liliana con ginecólogos intensivistas y con formación en bioética que nos ayuden un poco a orientar esas discusiones o a tratar de abordar esos dilemas éticos a los que nos exponemos de manera permanente en las unidades de cuidado intensivo y mucho más con las nuevas tecnologías porque ya acá inclusive en nuestro país y pues en el mundo eso no es nuevo durante COVID tuvimos embarazadas con ECMO muerte cerebral todas esas cosas entonces ahí nos vienen unas discusiones bastante interesantes para todos muchas gracias doctora Liliana nuevamente gracias muy amable repetirle a todo nuestro a todas las personas asistentes que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat para al final responderlas en la sesión de discusión de preguntas a continuación le doy la bienvenida a la licenciada Débora Alema de Argentina quien es trabajadora social del hospital Argerich hace parte del equipo de cuidados paliativos y la unidad de terapia intensiva de esta institución también en esta institución es la directora del comité de bioética y es la secretaria del comité de bioética de la sociedad argentina de terapia intensiva la licenciada Débora nos va a acompañar con la conferencia planificaciones anticipadas en cuidados intensivos de antemano licenciada Débora muchísimas gracias por la colaboración y bienvenida Bueno muchas gracias Cairo por la invitación y la convocatoria realmente es un honor también agradecerle al doctor Rubén Camargo que también un poco si estoy aquí tiene que ver con él y decirle realmente a Irina que me ha encantado su conferencia y me da el pie como para el otro la otra punta de la vida con este tema que es la planificación anticipada de cuidados que en general se suele asociar a los momentos de final de vida pero la idea es poder comprender de que esto no sea así Bueno para iniciar con algunas cifras a pesar del desarrollo de las tecnologías y la mejora de los cuidados la tasa de mortalidad de las ciudades intensivos sigue siendo alta oscilando entre el 20 y el 30 y el 100% de acuerdo a las lesiones y a las realidades en cada hospital existen diversos estudios que hablan sobre la tensión de este momento vital en estos tenemos uno de los trabajos realizados desde la San Mucic un espacio de bioética que seguimos acompañamos a nuestros compañeros también de la FEPINTI en este estudio huelpicus donde dan algunos lineamientos y entre ellos el consenso que existe tiene que ver con la importancia de la toma de decisiones de manera compartida entre el equipo interdisciplinario buscando también una solución de acuerdo a otro profesional que puedan estar en las unidades de la BIDENCIL y también fuera del hospital y por supuesto el paciente y la partícula aquí yo traigo este modelo que tiene que ver con cómo las enfermedades se van haciendo complejas y esto tiene que ver con nuestra realidad desde el ideológico actual sobre el punto de esto pero como muchas veces el miedo crítico va a ser su foco en un momento en donde la cronicidad empieza a contemplizarse aún más hacia la organizada y también cuando ya tenemos una situación terminal para finalizar en el momento del acompañamiento de los niños lo que vamos a ver es que a medida que la enfermedad se complejiza más compleja se realiza la toma de decisiones y eso nos pone en trate como equipo de salud y ante esto se hace la necesidad de ir ubicando la necesidad también de que cada resolución sea más individual y menos centrada en la evidencia científica porque sabemos que las complejidades no van a encontrar siempre su respuesta allí en estos contextos que hablaba anteriormente vemos el envejecimiento poblacional con una característica histórica y un antes y un después en el devenir de las sociedades que genera un aumento progresivo de pacientes con enfermedades y condiciones de progresidad complejas frecuentemente dependientes de dispositivos médicos de tecnología que conviven con la posibilidad de otras complicaciones y que esto amenaza sus bienes esta situación de cronicidad compleja afecta los procesos de toma de decisiones en salud la pertenencia en cuanto a cuestiones de proporcionalidad de las medidas diagnósticas terapéuticas y de monitorización considerando el beneficio real con la carga de sufrimiento que las personas puedan tener en la calidad de vida tanto de pacientes como de familias y además teniendo en cuenta las realidades latinoamericanas usualmente suelen estar marcadas con los procesos escasos en cuanto al acceso a la atención de los adultos y en cuidados críticos nos aparece otro tema que tiene que ver con lo que se tenía de Uracu que es fundamental para el mantenimiento de la dignidad comprender las perspectivas únicas del paciente sobre qué es aquello que da sentido a su vida en un entorno repleto de dispositivos de personalización es decir cómo poder identificar quién es esa persona que se encuentra en nuestra UJI y que en este momento está atravesada por un montón de dispositivos y de intervenciones que quizás no podemos llegar a él o a ella de una manera directa desde la comunicación y sin bien si todo con ese escenario necesitamos tomar decisiones que lo tengan en cuenta o las tengan en cuenta entonces aparece aquí este concepto de la planificación avanzada de los cuidados en el que dice que es una distensión de las instituciones habituales sobre los planes de tratamientos o el advanced care plan que se ha utilizado tanto que generalmente se ocupa de las medidas creativas y se centran más en lo que se proporcionará que en lo que no abarca ampliamente la definición de los objetivos de cuidados o los goal cares y los tratamientos de atención médica a corto y largo plazo fíjense que no está solamente ubicado sobre lo que es el general de la vida sino el poder ir anticipando otro tipo de decisiones como podría ser por ejemplo no volver a ingresar a una UJI pueden incluir la relación o no de las directivas anticipadas esto puede ser un producto de este proceso y que también está este proceso de la planificación compartida o de la atención es un componente esencial para realizar el cuidado de calidad en nuestras terapias intensivas fíjense que en un estudio argentino ya un poco más viejo en el 86% de los participantes dijeron que preferirían participar en las sesiones sobre su salud mientras que solo el 10% preferirían no ser informados si estuvieran gravemente educados y que tenemos un estudio de 2023 en el que tengo el gusto de participar de una investigación de corte internacional y que estudia las preferencias y las nisiones de pacientes que saben que su vida va a terminar en el plazo de un año o seis meses y que fíjense que sostienen en un 85% casi que su calidad de vida es más importante que cuanto el 20% en un 90% dice querer participar en la toma de decisiones sobre el cuidado que desea recibir y también en un 70% que desean que la muerte y el morir se disputan más abiertamente en nuestra sociedad entonces estos datos nos están indicando que como profesionales de la salud necesitamos poner sobre la mesa algunas conversaciones que muchas veces nos aparecen como complejas cuando tenemos que pensar cómo vamos a arbitrar los medios para poder dar lugar a esos deseos pocas personas sin embargo hablan con sus familiares amigos o profesionales de su salud o sobre sus futuras preferencias de cuidado si tuvieran una enfermedad grave o avanzada y aunque la mayoría de las personas desean cuidados que prioricen la igualdad de vida y el alimento y el sufrimiento al final de la vida el sistema de salud tiende a ofrecer intervenciones para mantener la vida en vez de mejorar la calidad de vista ¿qué pasa con nosotros como equipo de salud? a falta de conversaciones sobre el pronóstico los objetivos y las expectativas de tratamiento los pacientes no tienen la oportunidad de expresar sus valores y preferencias lo que lleva muchas veces a los médicos a las médicas a decidir sobre intervenciones adicionales y a menudo incompatibles con lo que podrían ser las prioridades o deseos de los pacientes y también resultan escasos los protocolos de actuación para poder explorar esos deseos y preferencias respecto a las decisiones sobre la salud de la población en general este es un tema que habitualmente es explorado no solamente en cuidados críticos sino en general entonces aparece aquí esta idea de planificación compartida de la prisión muchos autores están hablando de esto y existe una bibliografía aún más reciente su antecedente tiene que ver con los procesos de planificación anticipada de los cuidados y va a ser vamos a decir que es un proceso deliberativo relacional y estructurado que va acompañado de la reflexión y la comprensión de la vivencia de la enfermedad y el cuidado centrado en la persona la idea que busca es identificar y que la persona pueda expresar las diferencias y las expectativas en relación a su atención vamos a tener que pensar en distintos escenarios no será lo mismo una persona la persona acaba de recibir un diagnóstico especialmente amenazante que padece una enfermedad crónica ya de larga trayectoria para pensar en qué momento se encuentra para poder planificar también en cuanto a lo compartido ¿no? ¿quiénes son las personas con las que vamos a participar? esto es un tema central en un principio pensando en la la incapacidad de comunicarse de nuestros pacientes cómo logramos que otras personas puedan representar esta situación y representarnos cuáles serían esos deseos todas esas preferencias del paciente en otro caso y también el tema de pensar que muchas veces hemos amenazado nuestra práctica habitual en relación a cómo hace el paternalismo o las decisiones que estamos habituados a tomar desde ese lugar y pensar que la persona haga uso de su autonomía puede amenazar esa forma de ejercer que tenemos históricamente en cuidados intensivos la cultura institucional está basada en la urgencia y en la salvabilidad existen condicionantes para el estado crítico que afectan a la capacidad de reivindicar como hablábamos antes y esto afecta serabilidad y vínculo entre pacientes familia y pacientes de salud existe la necesidad de designar pero no hay un representante por tal motivo y también la falta de habilidades esta sensación de creer que no se puede tener estas conversaciones que resultan tan difíciles por no estar preparados y entonces en este texto que habla de las competencias que se requieren para poder dar lugar a este tipo de encuentros o de conversaciones habla de unos siete pasos en los que de repente podemos preparar un tema que necesitamos hablar sobre la la comunicación o la orientación terapéutica que queremos dar con el equipo y podernos preparar para eso establecer con los pacientes y sus familias si el paciente puede participar qué es lo que saben también determinar cómo se va a manejar esa información si de repente hay alguien todavía no está en un momento de conciencia de conocer exactamente cuál es el pronóstico y mucho más es el diagnóstico poder dar esa información ajustada responder a las emociones fundamental establecer objetivos de atención de prioridades que va a ser el gran desafío de toda esta conversación que es lo más importante y también establecer un plan como facilitadores de esa conversación que vamos a pensar en que atender las emociones de la familia responsable va a ser uno de nuestros primeros puntos de aquí la importancia de trabajar detrás de estas intervenciones de manera interdisciplinaria y facilitar también la comprensión de su contribución pero sin proyectar el poder hacer ese ejercicio del representante solicitando en un tipo de atención que sea acorde a lo que el paciente o la paciente deseara no que fuera lo que él quisiera si él era en esa misma posición ahí hay una diferencia que es muy importante de poderla trabajar entender también al paciente como persona quién era quién es que le hubiera gustado qué querría para esta situación poder conocer esos valores específicos que también pueden estar en conflicto porque quizás es algo que la persona hubiera querido o no suelo pero en este contexto no puede realizarse entonces allí termina la necesidad de revisar y también de pensar en cuáles son nuestras alternativas terapéuticas porque muchas veces lo que queremos hacer no es posible también hacer esto justamente el dar permiso para poder cumplir en una experiencia pero yo no puedo atender a las preocupaciones morales que esto puede llevar si ese deseo no puede dar sino a la familia puede darse muchas veces con culpa por no poder dar lugar a lo que la persona unirá o no el estudio para su situación de salud o lo que va algunos desafíos para su implementación tienen un lugar que es un reto sobre todo relacional que nos ocupa generar estas conversaciones sobre un morir menor que vuelve a adaptar nuestras opciones terapéuticas al punto de una situación que puede ser cultura o puede estar muy próxima que si bien nuestra cultura latina es lo más habitual yo creo que sí es posible porque somos los latinos justamente personas que nos damos para el vínculo que también es un buen recuerdo en general con estos pacientes y que es algo que eso puede lograrse desde lo cultural ya que eso está para poder simplizar sobre la cuestión de entrenamiento es importante llamar la iniciativa y hacerlo con sensibilidad y también con respeto y saber que si uno no se siente formado puede capacitarse porque estas cuestiones se aprenden por eso allí va a entregar nuestras habilidades de comunicación también aprender sobre estos procesos de comunicación con parte de la televisión que también tuvo una técnica para mencionar anteriormente lo importante de hacernos el tiempo estas situaciones que requieren tiempo requieren que nos sentamos a charlar a hacer estos encuentros estas entrevistas con las familias que los pacientes nos requieren fuera del momento de asistencia de tanta vorágine y de diferentes escenarios que están tan aseverados muchas veces y sobre todo también es importante no se hacer exclusivamente la terminabilidad de estas cuestiones no es solamente que tenemos que ajustar o adaptarnos de otras opciones cuando ya tenemos que saber si podemos tener estas cuestiones calificadas sobre el gobierno los beneficios tienen que ver con mejorar la calidad de atención con hacer un mejor uso del sistema de salud el respeto por la autonomía relacionada y la dignidad la disminución de los conflictos y las decisiones complejas si distribuimos la carne y lo que nos repartimos entre varios eso nos va a hacer sentir mejor evitándonos sensaciones de verdad muchas veces y también va a generar la vida en la familia y mejoría en lo que es el apuntamiento del proceso de verdad para cerrar la muerte libre debe considerarse un concepto vivo un escenario en el que los discursos morales científicos religiosos políticos concluyan no socialmente aceptable de morir aún cuando la muerte encuentra lugar en que la actividad muchas gracias muchas gracias licenciada muy amable por la excelente conferencia creo que ya lo habíamos mencionado definitivamente esto es una de las cosas que desde el punto de vista cultural en nuestros sistemas de salud y creo que no es solamente para nosotros acá en Colombia sino para Latinoamérica tenemos que madurar aún mucho más desafortunadamente es un tema que ojalá nuestros sistemas de salud los incorporaran digamos de manera rutinaria o sea que fuera lo que hiciéramos no solamente nosotros en las unidades de cuidado intensivo sino pues desde los servicios de urgencias desde cualquier área de hospitalaria donde podamos abordar a nuestros pacientes con esta perspectiva creo que ahí nos ahorrarían muchísimos temas en esta toma de decisiones porque desafortunadamente lo hacemos o abordamos el tema ya cuando vamos muy muy avanzados en el proceso terapéutico en las unidades de cuidado intensivo y peor aún que eso pasa bastante frecuente acá en nuestro país si se aborda se hace pero no se respeta y entonces ahí viene otro problema porque después una vez instaura la ventilación mecánica los diferentes soportes ahora como lo quitamos o sea en ese sentido vienen los otros dilemas que vamos a tener que resolver en conjunto ya con la familia porque pues esta persona o este paciente ya no es autónomo para tomar la decisión muchas gracias licenciada devora nuevamente las preguntas que tengan para ella por favor las dejamos en el chat y vamos a continuar a continuación nos acompaña el doctor Rafa Escalante de el Perú él trabaja en la unidad de cuidados intensivos y es jefe de la oficina de la oficina de gestión de calidad es pertenece al comité institucional de ética en la investigación por COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño es miembro del comité asesor permanente de investigación e innovación del colegio médico del Perú y miembro también del comité de resucitación de ilcor de soporte vital pediátrico doctor Escalante muchísimas gracias por su disposición y colaboración y bienvenido bien buenos días a todos y para algunos asistentes probablemente buenas tardes agradezco mucho a la asociación colombiana de medicina crítica y cuidados intensivos es un honor compartir con todos ustedes vamos a hablar algo sobre bioética y pediatría en realidad todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos humanos esto es un principio básico es un principio básico para todo ser y toda persona tenemos que contemplar que el niño es un ser y es una persona nos estamos olvidando mucho del concepto de humanidad y es algo que es en principio se debe ejercer a todo nivel los conflictos de interés básicamente son de orden académico e institucional no tengo conflictos de interés de orden comercial o con la industria la importancia de entender e interiorizar el concepto de ética en pediatría es que practiquemos solidaridad entre los seres humanos esto tiene que ser bajo un aspecto de valoración de riesgo y beneficio y sobre todo porque el lado pediátrico es una población vulnerable el objetivo de la ética en líneas generales es tratar de tomar las decisiones óptimas en base a la búsqueda de excelencia esto definitivamente va a ser transversal a los conceptos que nosotros tengamos respecto a qué es lo justo y qué es lo correcto tenemos que tener una formación sistemática y enérgica sobre aspectos de ética y de bioética esto debe partir desde los momentos más iniciales de toda la educación en el tema de salud cuando nosotros vimos el artículo de una de las cosas que trató de mirar es cómo hacer que estas ideas y estas creencias pudieran ser prácticas en una medicina más humanista menos compleja y más vocacional definitivamente nos estamos alejando mucho del conceptual humanidad es una de las cosas que yo digo como una de las H recordando un poco a las H y las T que nos enseñaron en medicina es una de las H que nos hemos olvidado humanidad y debemos tener una proximidad muy grande por nuestro paciente los principios de no maleficencia beneficencia del paciente justicia social distribución equidad e individualidad autonomía del paciente tienen que estar centrados en conceptos claros y muy estrictamente definidos en cuanto a integridad eficiencia confidencialidad y fidelidad ello se basa en el respeto del hombre y del ser el pediatra siempre debe tener eso un respeto con suma severidad del niño ya que el niño tiene una dignidad en la cual se grafica su esencia como ser humano el pediatra debe afrontar con sentido ético todo su proceder y las decisiones en las cuales está el juego de la vida y el pronóstico de nuestro paciente tiene que ser algo que liberado de todo concepto en cuanto a un tema de sesgo por sexo raza religión posición social o condición económica todo ello significa en esencia contemplar al ser y es algo que nos hemos estado olvidando en todo momento finalmente ¿qué cosa es la moral? ¿qué cosa es la ética? cuando nosotros decimos moral en realidad es el comportamiento o un conjunto de reglas de manera individual o grupal de un de un contexto de ciudadanos en su vida diaria de hecho estas acciones van a orientar todas sus actividades pero los códigos morales definitivamente están involucrados en los procesos de socialización y de actuación de ella en cambio la ética es un concepto más reflexivo en cuanto a qué cosa pensamos sobre nuestras creencias sobre nuestras prácticas y sobre nuestros juicios morales el tema es que siempre debemos ser conscientes de la persona y del contexto y por último para esta cuestión siempre tratar de mirar los dos hechos lo que hacemos y lo que no hacemos la ética por principio no solamente va a estudiar lo que uno hace sino también los aspectos de negligencia mala planeación y falta de planeamiento o previsión eso significa lo que no se hizo tenemos que tener un concepto de justificación racional y argumentada de todo lo que significa la variabilidad de las alternativas sobrepesar el bien y el mal y el hecho de la ética significa entonces una actitud mucho más reflexiva la bioética como tal es un estudio sistemático de la conducta humana pero tiene que ser examinada bajo principios morales y conceptualizada en un escenario en el cual el centro es la persona cuando hablamos de pediatría tenemos que salvaguardar los derechos y los principios pero una de las cosas es que tenemos que mirar que este niño tan vulnerable como concepto se vuelve dependiente de la decisión de los mayores entre comillas y acá un poco que discutimos el tema de la patria potestad de la decisión por encima del niño cuántas veces nosotros hemos preguntado a un niño qué es lo que desea qué es lo que quiere un niño tiene la suficiente madurez como para progresar en cuanto a que cosa es válido o no válido para su estado tenemos que tener que los códigos de ética en el sentido de beneficencia no maleficencia lo primero no hacer daño en realidad se ajusta a un concepto muy primario de lo que nosotros conceptualizamos con salud la confidencialidad honestidad y justicia distributiva debe ser parte de ese respeto tenemos que ampliar un poco el concepto y tenemos que saber que el tema de bioética es un concepto obligado para todo personal de salud tenemos que aprender a trabajar interdisciplina tener una mirada multidisciplinaria y por otro lado conceptualizar sin sesgo debemos practicar una medicina longitudinal práctica accesible bajo una cultura ética impecable no hay términos medios cada uno de nosotros se esfuerza por ejercer la mejor medicina pero esa medicina se basa en conceptos éticos y bioéticos claramente definidos los problemas éticos en pediatría tienen características muy especiales por lo que decía su capacidad de decisión cuántas veces este niño ya toma una decisión a veces de rehusar algún esquema o tratamiento que vaya más allá de lo que él tolera acaso nos hemos preguntado por el dolor el sentimiento la humanidad de él como un principio básico en realidad la frase completa de la llamada frase hipocrática primum no no llere secundo cabere tercero sanar esto significa que nosotros no debemos hacer daño debemos prevenir y debemos sanar eso debe ser la medida de nuestro concepto moral y ético sobre la persona muchas veces me pregunto cómo medir la responsabilidad moral de nosotros los médicos cómo disminuir el sufrimiento del enfermo y el grado de empatía mejorado en la relación clínica frente al paciente como un hecho profesional la pandemia nos puso en conflicto en muchas cosas nos puso en conflicto por ejemplo la vulnerabilidad del hombre como tal ¿quién no pensó en algún momento este es el momento final de esta civilización? pero la pandemia también trajo un hecho nos pusimos a pensar sobre lo que era el hombre nos pusimos a pensar lo que significaba una persona nos pusimos a pensar del dolor de la humanidad estos aspectos que no eran claramente definidos en un mundo tan disperso intangible en valores que quebró realmente los cimientos de la medicina cambiaron algunos conceptos definitivamente hoy nuevamente nos estamos olvidando de ello no hemos aprendido yo no sé hasta qué momento podemos medir esa responsabilidad tenemos que hacer un poco el mea culpa cuánto hemos tenido de impacto durante todo este tiempo el hecho es tratar de establecer un programa y este programa significa saber conceptos y fundamentos básicos comprender la metodología del análisis ético clínico eso es algo que generalmente no lo estamos viendo hacemos definición clínica pero no tenemos el análisis de balance tener un concepto claro de la teoría del consentimiento mucho más crítico en el lado pediátrico saber escuchar al niño saber observar al niño eso es algo que tenemos que aprender todos los métricos yo por esencia como pediatra trato de mirar ese ese contexto mirar por otro lado y evaluar los casos individualizados como un hecho ético clínico entender la relación de la pediatría en un ámbito ambulatorio y un ámbito hospitalario tenemos que entender la confidencialidad del niño cuántas veces en el consultorio a veces sonreía porque me decían Rafa no le vas a decir nada a mi mamá mi papá no es cierto porque el niño sabía el niño quería guardar su secreto de la relación médico paciente tenemos que tener ese concepto el niño no es una persona o un ser que depende totalmente a veces nos sorprendemos hasta un niñito pequeño un lactante sabe lo que puede escoger conocer y describir los problemas éticos en pediatría es una tarea obligada la bioética como tal entonces debe ser un análisis reflexivo del condicionamiento moral de la sociedad respetar el contexto es claro y tenemos que también por otro lado hacer foros de este tipo foros multidimensionales en las cuales podemos discutir muchos aspectos que eventualmente a veces nosotros pasamos de lado por los criterios de multiculturalidad y condiciones particulares de cada sociedad la bioética tiene que tener una consideración los grupos vulnerables es decir los menores están sujetos a nuestra decisión y por lo tanto tenemos que ser reflexivos en cómo definir cada condición hoy estamos hablando de personalizar estamos hablando de individualizar la medicina cuando nos hemos olvidado ello cuando hemos masificado nuestras políticas en salud tenemos que volver a ver a la persona al individuo al ser al humano tenemos que hacer algo a modo de conclusión promover un horizonte de personas autónomas y comprometidas con su profesionalidad y tener una formación bioética en todos partir con nuestros estudiantes de medicina y también buscar la excelencia en base a este concepto mantener reglas moral conducta y respeto hacia el hombre como un ser gracias muchas gracias doctor rafo muy amable por su aporte en todas estas reflexiones que yo creo que para nosotros y no solamente para los que trabajamos en cuadros intensivos sino creo que para todos los profesionales de salud unos más y pues nosotros indudablemente esa formación en bioética en todos los ciclos de vida para debe sí o sí hacer parte de nuestro de nuestra formación creo que es una de las grandes debilidades al menos acá en Colombia nosotros en los programas y eso lo hemos hablado bastante con el doctor Camargo de cómo efectivamente los programas de formación de talento humano en salud y más nosotros por ejemplo en cuadros intensivos no es un componente obligatorio en nuestra formación y yo creo que ahí es una de las razones por las cuales también nosotros separamos por un lado la bioética y por otro lado nuestro quehacer diario pensando que son dos cosas que se pueden separar cuando eso va dentro de nuestro disco duro para poder tomar esas decisiones en el quehacer diario entonces muchas gracias doctor Raffo nuevamente insistirle a todas las personas que nos acompañan en sus preguntas dejar las preguntas para el doctor Raffo también las que haya para el final porque pues obviamente la atención en los niños sí que es complicada gracias Jairo gracias a todos por la paciencia no no para nada doctor Raffo bueno a continuación dando cumpliendo con nuestra agenda a continuación vamos a hablar de indicadores de calidad en el trasplante de órganos nos acompaña el doctor Iván Alarcón de Colombia quien es profesor médico con especialización en anestesiología y en medicina y en medicina perioperatoria especialización en medicina crítica y cuidados intensivos estudios especializados en informática médica y gerente de calidad doctor Iván muchísimas gracias por la colaboración y bienvenido voy a intentar ser muy concreto en mi intervención nuevamente agradecerle a todo el equipo internacional y a toda la organización por permitirme este espacio para mí es un placer siempre hablar de temas de calidad es lo que me apasiona en la vida y es temas que podemos aplicar voy a intentar darle una visión práctica y eficiente como es al tiempo ya que todos puedan tener como herramientas prácticas sobre cómo aplicar y aproximar esa calidad en trasplantes para un cuidado crítico vamos a repasar unos temas muy específicos que son la importancia y el contexto las definiciones el camino de la calidad tipos de indicadores unas categorías en procesos de trasplante unos indicadores como ejemplo de rendimiento unas sugerencias de cómo hacer una aproximación a calidad y indicadores y les voy a hablar un poco de un método de coproducción que apliqué para un estudio aquí en Colombia y unas conclusiones básicas y prácticas que tengo para que lo podamos revisar primero quiero contar nuevamente repasar y fue la como empecé en la intervención hace unos minutos que lo importante de eso es hablar de eficiencia eficacia por eso de selección del donante es importante porque te podemos hacer seguimientos de perioperatorio debemos hacer exposición análisis y errores de optimización de resultados esto nos da posibilidades de protección legal atributos de continuidad pertinencia y razonamiento médico-científico y la frase más importante es que la calidad no es una medida de éxito sino una obligación de ética profesional en el campo de trasplante para poder lograr esto tenemos que tener en cuenta que hay que analizar datos hay que analizar procesos y procedimientos hay que hacer parte o estar vigilante de la generación de las políticas de atención eso nos permite tener manual de atención claros para todos los actores incluidos el paciente y su familia y la mejoría de los desenlaces como meta máxima y eso permite la optimización y la reducción de costos en Colombia y nos aproximamos al sistema hay un sistema específico que se llama el sistema obligatorio de garantía de la calidad hay normas al respecto que se las menciono acá pero lo importante de esto es entender que están aproximadas a un principio de calidad que se llaman los atributos de calidad y eso nos da los ejes específicos de actividades de análisis y de procedimientos que tienen que ver con el acceso a los servicios la oportunidad de obtener los servicios la seguridad en términos de procesos de estructura instrumentos y metodologías con las que nos aproximamos al problema la pertinencia específica en términos de cómo se aplican las actividades para cada tipo de procesos que tengan que ver con la atención de los pacientes la continuidad en las intervenciones y en la lógica que tiene que tener cada uno de los actores del proceso para que sin interrupciones innecesarias se pueda llegar a un desenlace favorable para el paciente y por supuesto la satisfacción del usuario con una meta siempre ubicada y presente para los pacientes esto se da en la lógica o en la perspectiva del doctor Donadey que probablemente muchos de los presentes no han previamente escuchado y es que él nos explica que la forma estructurada y lógica de aproximarnos a los procedimientos y a la calidad están los indicadores de estructura proceso y resultado esos indicadores ya se los voy a mencionar en sus ejemplos pero lo que también quiero explicar es que existen diferentes tipos de aproximaciones a la calidad que incluyen la aproximación colombiana que nuestra visión está basada en la sociedad internacional que se llama ISCUA que es la International Society for Quality and Health Care y esto es la misma es el mismo rector internacional que para el más famoso del mundo que es en Comisión Internacional se aproxima a la a cómo de manera estructurada hacemos para identificar las necesidades de los pacientes en todos los puntos de atención en Colombia además tenemos un manual específico de acreditación de manera pública que nos dice nuestra forma de conocimiento o el know-how específico de cómo aproximarnos a calidad en unos manuales específicos donde se pone un estándar que se llama el estándar mente de acreditación dentro de este manual donde nos hablan sobre las necesidades de la identificación de necesidades de salud y la identificación de esas necesidades en población específica y especial que en los casos de trasplantes cada una de las instituciones para salud de servicios que quieran acreditarse deben mostrar cómo hacen sus manuales y necesidades específicas de procedimientos que tengan que ver con los trasplantes cómo se ejecutan y de esa manera es que se nos permite poderse acreditar en sus procedimientos específicos tenemos solamente para repasar y que es la importancia de entender esto que los indicadores de calidad tienen un proceso objetivo estructuras quiero simplemente reportar que la estructura en términos de procesos de calidad tiene que ver con todo lo que es la parte física y los equipos por ejemplo pero además tiene que ver con los recursos de los materiales tangibles intangibles y por supuesto el recurso humano entender cuáles son esos recursos humanos para aproximarse a un proceso como de trasplantes a ser parte de los indicadores de calidad de estructura en los procesos vamos a hablar siempre de las actividades todo lo que tenga que ver con toda la ejecución de las actividades que si ustedes al escuchar eso probablemente es algo parecido como a encontrar la manera secuencial y lógica en la que se ha planteado el ciclo PHBA nuevamente para aproximarnos a las actividades de calidad y procedimientos vamos a hablar sobre el acceso y los grado de uso de los servicios y por supuesto la ejecución uso interoperabilidad de la historia clínica que es tan importante en procesos de alta complejidad quiero mencionar que en Colombia tenemos unas resoluciones específicas que indican cómo se debe hacer la metodología de los indicadores de calidad y tenemos un observatorio específico de calidad de salud y los resultados son los ejes centrales de investigación para la monitorización de la calidad y tienen una enorme ventaja que permite que el beneficio se logre en los pacientes y que al final lo que estamos buscando es que si tenemos un indicador de resultado es porque ese indicador de resultado puede ser atribuido a la asistencia recibida y al final por supuesto es algo que queremos que cambie y es el beneficio para los pacientes específicamente en procesos de trasplante vamos a referirnos a un estudio muy interesante en la revista Transplantation de 2018 que nos habla sobre estos procesos específicos selección espera cuidados intrahospitalarios seguimientos al corto plazo a largo plazo y como programas como tal específicamente esas son las respuestas sacadas específicamente del artículo referenciado y lo que para entenderlo de manera sencilla tenemos un proceso que en el esquema de pensamiento que les acabo de referir pues nos tenemos que ver el proceso de selección la referencia en los tiempos desde la primera evaluación hasta la disposición final del donante los tiempos específicos desde que se presenta el deceso del oxiso hasta que se puede recibir el trasplante los tiempos de los volúmenes de atención y las esperas la notificación de los pacientes que se impuye pacientes que puedan estar inclusive intrahospitalarios los tiempos de la aceptación de órganos y los procesos tienen que ver con todo lo que significa con la evaluación y el testeo de toda la cadena del paciente como del donante para que pueda llegar a ser un proceso aceptado y para ejecución siempre se debe tener en cuenta que en términos de eficiencia tenemos que ver que no es solamente que digamos que nuestro hospital o nuestra clínica quiere donar tenemos que entender que existen unos procedimientos y unos costos de evaluación porque si bien la medicina siempre tenemos como un principio ético sobre evaluar y entender y ofrecer las mejores posibilidades para cada paciente pues eso requiere una evaluación de costo beneficios entre todas las partes incluyendo los pagadores esto es un tema de ética empresarial y aproximación de beneficios para población porque no solamente es el paciente sino la población en la que él se encuentra y así de esta manera se hacen los acuerdos entre los beneficios de cada país los aseguradores los montos mínimos y máximos como también los tenemos definidos en nuestra regulación colombiana y de esta manera podemos saber cuáles y quiénes en cada parte del país pueden hacer los procesos que se aplican para trasplante y cómo hacerlas mecanismos de prevención de atención y posiblemente de seguimiento específicamente de punto de vista intrahospitalario pues también tenemos unos indicadores específicos que son los que quizás estamos más acostumbrados en cuidado intensivo a expresar que es el uso específicamente de los medicamentos previo al trasplante y los protocolos previos o intraoperatorios específicos que se aplican y cómo aplicarlos de manera eficiente que eso tiene que ver con la estructura con la disponibilidad de la monitorización específica para cada tipo de trasplante la monitoría específica por órgano específico de impacto como por ejemplo los análisis laboratorios y específicamente algunos otros desenlaces específicos sobre riñón corazón cerebro que tenemos pues como opciones dentro de las unidades de alta complejidad de atención intrahospitalaria intraoperatoria y por supuesto todo lo que tiene que ver con la UCI que es todos los protocolos y la ejecución de protocolos absolutamente estrictos basados en líneas de chequeo como es esperable que además se apliquen al seguimiento de catéteres la pérdida de estancia específica por procedimientos y esto además tiene que ver con el uso de los recursos específicos para cada paciente esto además tiene que ver con la aproximación siguiente que es todo lo que significa desde la información centrada en el paciente quiero hacer una acotación específicamente de lo que pasa en Mayo Clinic que uno puede tener inclusive brochures específicos para los pacientes en los cuales se les explique por qué es mejor hacer atendido en cada centro específico donde tenemos inclusive porcentajes específicos de satisfacción de mejoría de mortalidad y puntajes de calidad en infecciones que hacen que los pacientes puedan inclusive elegir a su cirujano a su equipo de trabajo que tenga la mejor puntaje de calidad y satisfacción y mejores enlaces y menores eventos adversos disponibles de manera comparativa y objetiva es un punto de calidad en el que al menos en suramericanos falta todavía bastante trabajo pero lo que quiero decir es que estamos en un punto de aproximación de calidad como producto que es palpable y es objetivo y se puede medir todo lo que significan las complicaciones desde el punto de vista de seguridad la verificación de todos los tipos de modificados la evidencia de las complicaciones quirúrgicas del trabajo como es cada uno de estos es una variable es un producto específico de productividad en números simples que luego se puede convertir en productos de calidad comparables y por supuesto objetivamente medibles y al final la efectividad en los tipos de intervenciones y la realización o no de traqueos por ejemplo traqueostomía cerebrovascular ventilación prolongada entre otros tiene que ver con las finales de la atención intrahospitalaria y que se debe y se debería poder medir en cada uno de los protocolos para los pacientes en el seguimiento al corto plazo lo que queremos ver al final en efectividad es como nos fue con la esta métrica compuesta que se le entrega como producto a los pacientes y que se traduce en procesos y actividades para los equipos tenemos que ver por supuesto siempre que debe ser evaluable y se debe tratar de tener en la medida en la que sea según los volúmenes o iniciando los procesos de trasplantes el mecanismo del paciente trazado de manera muy estricta con o sin eventos de seguridad asociados se propone que por lo menos cuando se está empezando un grupo de patologías grandes como trasplantes se deberían evaluar al menos las primeras 100 historias con un paciente trazado de manera específica es decir que se debe sentar todo el equipo a revisar uno por uno cada uno de los pacientes para evaluar cómo fue la atención de manera detallada para evaluar y construir los planes de mejora inclusive en la ausencia de eventos adversos o inclusive en la ausencia de cualquier expresión de parte de los pacientes o de los colaboradores sobre si hubo algún error o algo que mejorar se debe buscar de manera activa los errores precisamente para mejorar la calidad de los pacientes y en el seguimiento a largo plazo se deben buscar los factores de riesgo tanto cardiovasculares o de órganos específicos que puedan afectar a largo plazo los síntomas la transición para la rehabilitación y los riesgos de las fallas de los órganos que se hayan trasplantado para eso se deben buscar no solamente la planeación desde el intrahospitalario sino buscar la conexión a programas definidos de forma estable esto puede ser logrado a través del sistema de aseguramiento globales universales o de los que cada uno de los centros tenga posibilidad de construir como un seguimiento al ingreso posoperatorio y posocustal y todo esto se debe ver encaminado en la forma de construcción de programas los programas como inicia la primera parte de la intervención se construyen no solamente en los beneficios específicos para pacientes sino en los impactos sobre el paciente impactos sobre la familia la revisión y la expresión a todas las partes incluyendo grupos médicos sobre cómo se comportó los costos reales sobre cada uno de los pacientes y eso nos permite tener programas y tener mecanismos de estudio sobre cómo mejorar los desenlaces de los pacientes y cómo hacer que todo el beneficio global del sistema se mantenga estable y en buena salud para que permita atender más pacientes no nos sirve por ejemplo tener un muy buen desenlace pero un sistema de salud literalmente en quiebra porque eso pone en riesgo la atención del resto de los pacientes todo debe de la mano de una manera sana y equilibrada voy a terminar con cuatro diapositivas simplemente eso es para quería tener un punto específico ya más práctico sobre mostrarles cómo se pueden evaluar se pueden hacer indicadores específicamente de producción y proporciones uno puede tener tasas específicas de evaluación de trasplante tasas de complicaciones de trasplante los tiempos de espera que es lo que hablamos sobre la preparación de las presiones de los pacientes el porcentaje de los pacientes estabilizados según cuál sea el desenlace específico de estabilización previo o post-trasplante con respecto a que si tiene que ver con estabilización de sistemas específicos valorados por objeto de paraclínicos objeto de estabilización de producción de órgano la mortalidad para el trasplante el éxito inmediato del trasplante depende puntualmente de cada tipo de órgano pero se puede medir específicamente sobre las no complicaciones en un rango de tiempo específico las tasas de complicaciones la duración de la cirugía el uso de los recursos que estamos hablando sobre la importancia real de estar haciendo una evaluación junto con el equipo médico sobre cómo se comportó el uso de los recursos todas las tasas de uso específicamente de instrumentos para la atención de los pacientes la tasa de rechazo los tiempos de estancia las infecciones la tasa de reanunción la mortalidad inmediata la rehospitalización a un año la calidad de vida post-transplante la supervivencia de trasplante a un año y las complicaciones a largo plazo cada uno de estos indicadores se puede desagregar en diferentes tipos específicos para cada ejemplo que se quiera agregar pero eso es una buena guía de cómo podríamos aplicarle cada uno de nuestros centros para finalizar quiero contarles que existe diferentes formas en las que uno puede aproximarse a la calidad o a puntos de calidad para los pacientes pero quiero mostrarles eso es que yo yo participé de la evaluación de adaptación específicamente de un modelo que se llama coproducción y sistemas de salud de Cincinnati para Colombia para un grupo específico de desgracia perioperatoria y logramos mostrar los beneficios de este de este tipo de aproximación quiero simplemente explicarles cómo funciona que es parecido a un ciclo PHVA se realiza una exposición de la situación actual de cómo se está midiendo la calidad se explica a un grupo de personas que puede ser paciente y familia qué está pasando se pueden evaluar herramientas previas si se requiere y se decide entre todas las partes cómo se quiere que se mida la calidad una vez tenemos las decisiones tomadas un grupo específico de trabajo hace un proceso que se llama codiseño y en el diseño se ejecutan las actividades según lo que se haya decidido previamente y con eso se toman se toman la ejecución de las actividades de la medición de la calidad y se realiza un problema un proceso de coentrega se entregan los indicadores de calidad tanto a los centros como tal como a específicamente a pacientes y familia para ser revisados y valorados y con este con este ciclo realizado volvemos a la co-evaluación que en el ciclo PH sería la planeación y de esta manera podemos aproximarnos a tener sistemas de salud que aprenden de sí mismos que se llama técnicamente así sistemas de salud con autoaprendizaje en la cual involucramos pacientes y familia junto con el resto de los equipos y eso nos permite lograr mediciones superiores de calidad para los pacientes como conclusiones finales del tema ese cambio de calidad no es un resultado único pero requiere estructura requiere procedimientos hay que evaluar la seguridad como principal atributo la atención central en el paciente es el resultado de la disciplina de un grupo que aporta excelencia a sus actividades y trasplante es un reto para todas las partes hay que escuchar a pacientes y familia no hay que asumir como principio del proceso si usted es un líder del proceso por favor estructure documenta y proponga porque siempre hay que entender que lo que no es palpable es que no existe o no está ejecutado siempre es posible mejorar ese es un principio de calidad de todo lo que hacemos todo el tiempo construir las políticas por seguimientos y manuales en los sistemas de coproducción como lo que les acabo de mencionar es un camino hacia las medidas humanizadas de la excelencia de calidad espero que con esa intervención hayamos tenido una visión general de cómo aproximarnos a los ejes de calidad para trasplantes y pues para mí nuevamente es un honor participar del DIET muchas gracias muchas gracias doctora Larcón creo que nos pone a pensar en todo el proceso de donación en cuanto a todos los indicadores que nosotros deberíamos tener y esa aproximación desde el punto de vista bioético que creo que nos hace falta nuevamente yo creo que es ha sido como el común denominador en todas las charlas en todas las exposiciones que definitivamente no podemos separar digamos lo que hacemos en el día a día como intensivistas con todo lo que es la parte bioética en las decisiones que tomamos entonces esto nos lleva todavía mucho más a replantear la formación de las de las personas que hoy trabajamos en cuidado intensivo y los futuros colegas que hoy se están formando muchas gracias doctor Jalarcón muy amable con nosotros está el doctor Enrique Olivares entonces yo creo que si no si no hay problema yo creo que debemos continuidad y más bien ahorita miramos si es factible que se resuelva el problema de claro que sí doctor entonces les pedimos disculpas esos son gajes del oficio con la tecnología con la virtualidad pero bueno vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia nuestra siguiente conferencia la va a dar el doctor Enrique Olivares de México el tema que él va a abordar es paciente adulto mayor en cuidado intensivo el doctor el doctor Enrique Olivares es de León México es anestesiólogo intensivista tiene una maestría en ciencias médicas tiene un diplomado en donación de órganos y también en y pues él es profesor de la universidad de Guanajuato doctor Olivares muchísimas gracias por su participación y adelante Muy buenos días muchas gracias por la invitación ¿están ustedes viendo mi presentación? La vemos doctor Ajá ya está en modo de presentación ¿verdad? Sí doctor Ya está en modo de presentación y ya la vemos doctor Ah perfecto Muchas gracias Muy buen día para todos quiero agradecer cumplidamente el privilegio de esta invitación que tan amable y generosamente ha hecho la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo a través del doctor Vladimir Alejandro Gil presidente de la AMSI el doctor Manuel se me fue no tengo aquí bien anotado el apellido el director Garay Garay presente en este en este simposio que hizo la introducción y que es el director académico de la misma gracias doctor Garay al doctor Rubén Camargo Rubio que es el presidente del comité de bioética de la FEPIMTI y también del comité de bioética de la AMSI al doctor Jairo Pérez por la espléndida coordinación que está llevando de este simposio y a todos los presentes estamos compartiendo este espléndido banquete de disertaciones y argumentaciones bioéticas que no es tan común lamentablemente en nuestras sociedades médicas latinoamericanas de cuidados intensivos vamos a abordar este tema y continuo aquí están mis datos y viene abajo mi correo electrónico quedo a su disposición vamos a hablar acerca de la bioética del adulto mayor críticamente enfermo en la UCI pero si nos adecuamos más y precisamos más exactamente de qué vamos a hablar un mejor título sería consideraciones bioéticas y de derechos humanos acerca de la atención de las personas mayores en la unidad de cuidados intensivos aparte de estos dos factores el bioético y los derechos humanos voy a destacar en una primera instancia el aspecto epidemiológico en ese sentido ha de decirse que cada país ha ido experimentando durante todo el siglo pasado y hasta la fecha un gradual envejecimiento de su pirámide poblacional según la ONU a nivel mundial la población mayor de 65 años es el grupo de población que ha crecido a un ritmo más rápido que el resto de los segmentos poblacionales en 2050 según la ONU una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años es decir el 16% de la población frente a lo que en 2019 era solo el 9% una de cada 11 para 2050 también las perspectivas poblacionales de la ONU es que uno de cada cuatro personas que vivían en Europa y en América del Norte podría tener 65 años o más en 2018 y este dato es impresionante por primera vez en la historia las personas de 65 años o más superaron el número a los niños menores de 5 años en todo el mundo se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique de aquí al 2050 de 143 millones en 2019 a 426 millones en el 2050 estos fenómenos poblacionales están generando grandes presiones a nivel global que van creciendo de orden fiscal social y aún políticas asociadas a las necesidades de asistencia sanitaria pensiones protecciones sociales requeridas por este grupo de población a este escenario pues todos lo vivimos se agregó el que durante el manejo de la pandemia por COVID-19 el personal sanitario en todo el mundo y en nuestra región latinoamericana e ibero latinoamericana enfrentó dilemas éticos no sólo en la atención de la población general sino en particular en relación con la atención de los pacientes mayores de 65 años afectados por esta nueva enfermedad generándose un intenso debate bioético mundial que no siempre fue coincidente en cuanto a las diversas visiones e interpretaciones sobre las recomendaciones éticas para la toma de decisiones que se hacían en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos así como hacia los planes de contingencia para la distribución y multiplicación de recursos que se generaron con urgencia en los diversos países ante este fenómeno ante este flagelo que fue la pandemia muchas estadísticas hablando de una tentativa de definición de adulto mayor de la organización de las naciones unidas sobre adultos mayores ponen como punto de corte la edad de 65 años y más y así están muchísimos artículos tal vez la mayoría de los artículos en la bibliografía médica sin embargo es preciso es menester enfatizar un una decisión que tomó que se tomó en la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la organización de estados americanos en 2015 que en su listado de definiciones estableció como persona mayor aquella que de 60 años o más salvo que la ley interna de cada país determine una edad base menor o mayor poniéndole un límite a ese mayor siempre que esta edad no sea superior a los 65 años este concepto incluye entre otros el de persona adulta mayor durante esta presentación utilizaremos indistintamente los términos persona mayor adulto mayor así como los de paciente adulto mayor paciente anciano o paciente geriatra si bien debe quedar en claro que lo más empleado en los textos tanto académicos como jurídicos sobre este tema es el de persona mayor el propósito de esta breve presentación es revisar el tema de la atención de las personas mayores en las unidades de cuidados intensivos desde la perspectiva bioética y sobre todo del respeto a los derechos humanos de los pacientes adultos mayores el objetivo de esta charla es argumentar sobre los aspectos bioéticos y derechos humanos relacionados con el ingreso y con la atención de las personas mayores en las UCI la utilidad sería a través de esta argumentación bioética y derechos humanos el orientar a tratar de orientar la mejor toma de decisiones en este campo conciliando los aspectos técnicos de las mismas con los éticos así como apoyar y facilitar a los médicos intensivistas y a todo el personal sanitario de las UCI y de los hospitales en la resolución de los dilemas éticos que tarde o temprano se generan dada la creciente población de personas mayores que ya hemos comentado antes en la agenda de esta charla vamos a tratar tres temas fundamentales uno el falso dilema así como se oye el falso dilema de la edad per se como una limitante para ingresar a la unidad de cuidados intensivos dos los derechos humanos de las personas mayores y tres un flagelo actual para toda la humanidad que es el edadismo en cuanto al falso dilema de la edad per se como limitante para el ingreso o permanencia en la UCI debe decirse que no existe evidencia fuerte ni siquiera moderada en la literatura médica que permita establecer a la edad por sí misma como un criterio de mal pronóstico para la vida de los pacientes en estado crítico que haga que aquella es decir la edad se convierta en un criterio limitante para recibir la oportunidad de ser ingresado y atendido en la UCI así los marcadores o escalas pronósticas para mortalidad hospitalaria en la UCI que han considerado a la edad como una variable importante a considerar sistemáticamente la evaluación del riesgo de muerte entre los cuales destaca significativamente el marcador apache el peso de aquella es decir de la edad en el puntaje total como todos sabemos es apenas una fracción relativamente pequeña del puntaje total potencial esta determinación en este tipo de scores que si consideran la edad dentro de la evaluación pronóstica al ingreso o durante la instancia en la terapia intensiva no fue subjetiva sino que fue consecuencia de ponderar mediante análisis multivariado el valor pronóstico de la edad aún en el caso de ser avanzada en bases de datos generadas prospectivamente con cientos de miles de pacientes esas bases de datos han sido alimentadas durante décadas a nivel mundial y el peso de la edad como todos sabemos no ha meritado algún ajuste en este tipo de scores hacia darle un mayor puntaje como variable pronóstica en la UCI por otra parte también lo sabemos todos porque utilizamos estas herramientas pronósticas todos los días la mayoría de los índices pronósticos en la UCI ni siquiera integran a la edad en su estructura de variables a considerar en su estimación de riesgo en consecuencia la edad per se no debiera ser causal para invocar un pretendido dilema bioético en la UCI o para argumentar el no ingreso de un paciente la edad por sí sola no otro enfoque sería ver la otra cara de la moneda y ver a la vejez al adulto mayor como un éxito social aquí yo les desearía a todos los presentes que sean exitosos socialmente y que lleguemos a la vejez la vejez también debe decirse que no es igual al final de la vida que sería el argumento del falso dilema o sea si aceptáramos el falso dilema de que la edad tiene un peso poderoso y significativo para decidir tomar decisiones de ingreso o permanencia en la UCI estaríamos cometiendo asumiendo ese falso dilema y estaríamos cometiendo un error porque la vejez y el final de la vida son cosas distintas cada vez más vemos a gente mayor de 60 o 65 años y aún de 80 que está en excelentes condiciones generales de salud y con excelente reserva multiorgánica otro principio a mencionar en esta otra cara de la moneda de la tercera edad es el lado del principio de la reciprocidad reciprocidad social de los jóvenes con respecto a las personas mayores por decirlo así de los hijos para con sus padres otro esta frase esta mención que hizo Michelle Bachelet chilena distinguida como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 12 de mayo del 2021 durante plena pandemia en un debate que hubo sobre los derechos humanos de las personas mayores justamente durante la pandemia porque no podemos olvidar que hubo muchos debates en torno a este punto y que dice que cada vida tiene el mismo valor y que nuestros derechos ojo nuestros derechos no disminuyen con la edad de aquí podemos desprender un juicio ético la edad por sí misma carece de sentido como criterio para poner límites de asistencia sanitaria a pacientes ancianos aún así una pregunta importantísima es que debemos hacernos como intensivistas realmente se benefician los adultos mayores de ingresar a la UCI y la respuesta es sí pero no todos pero ojo ese sí pero no todos es igual para todas las edades desde la pediátrica hasta la tercera edad o sea todos los grupos de edad tienen la misma respuesta a esta pregunta sí se benefician pero no todos de tal manera que entonces tenemos que invocar ya no sólo un juicio ético sino un juicio clínico de que cuando está indicado este grupo de edad el de la tercera edad se beneficia como cualquier otro enfermo pero ¿cómo saber que adultos mayores se benefician de ingresar a las unidades de cuidados intensivos? Algunas interesantes estrategias pronósticas se han ido consolidando en los últimos 20 años en la literatura internacional sobre este tema y son muy importantes para apoyar la toma de decisiones en este campo así por ejemplo hay evidencia creciente de que condiciones y síndromes frecuentemente observados son los pacientes ancianos tales como fragilidad multimorbilidad deterioro cognitivo y déficit déficit funcionales en la vida diaria los repito fragilidad multimorbilidad deterioro cognitivo y déficit funcionales en la vida diaria delinean grupos con diferentes pronósticos en este grupo poblacional este concepto se ha ido construyendo a partir de la evidencia acumulada y que está todavía en evolución todavía no concluimos la resolución de esta pregunta de los últimos años siendo muy diversas y numerosas las escalas utilizadas para estimar el peso de dichos componentes geriátricos en la complejidad de la estimación pronóstica de estos pacientes la fragilidad con mucho es una de los de estos síndromes de los pacientes geriátricos que más se han explorado que más que más se han que más se han investigado en cuanto a la población geriátrica en general en su atención hospitalaria y en particular en la unidad de cuidados intensivos también de las escalas de fragilidad la que probablemente se ha empleado más en la UCI es la CFS o Clinical Frightly Scale escala de fragilidad clínica de la que ya hay reportes en idioma español de su empleo en la UCI en pacientes ancianos también hubo reportes de su uso como herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante la pandemia por COVID-19 esta escala originalmente fue publicada por Rockwood en 2005 con 7 niveles o puntajes de fragilidad las versiones más actualizadas ya no tienen 7 niveles sino ya tienen 9 que va desde en forma o robusto que sería un puntaje de 1 en esta escala hasta severamente frágil y finalmente paciente terminal que serían los puntajes 8 y 9 en esta escala de fragilidad clínica en todas las versiones de esta escala en todas las de cualquier año que tú logres descargar en la literatura un puntaje igual o mayor de 5 un puntaje igual o mayor de 5 de la escala de fragilidad clínica se considera ya una condición de fragilidad aquí está un ejemplo de la escala un ejemplo ilustrado va del 1 al 9 no lo vamos a detallar pero en general a más puntaje más frágil el paciente y de 5 o más el paciente ya está el paciente en condiciones con puntaje de 1 es un paciente robusto y saludable el paciente 2 está bien no tiene síntomas activos de enfermedad en forma sintomática pero no es una persona que se mantiene tan en forma y solo ocasionalmente hace actividad física se ejercita el 3 se maneja bien pero ya tiene síntomas médicos y tiene problemas médicos que se manifiestan por síntomas y que normalmente están bien controlados y igualmente no es regularmente activo desde el punto de vista físico el 4 ya es vulnerable ya 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 tiene síntomas físicos más importantes pero aún es independiente de otros en su día a día y en el y en el e incluso en el salir del domicilio el 5 ya está ligeramente frágil ese ya requiere más más apoyo no solo de la familia sino puede requerir más de un bastón de un andador el 6 está moderadamente frágil este paciente ya está para todas las actividades afuera de la afuera de la casa ya requiere ya no lo puede hacer solo si quien tendría que estaría acompañado y adentro de la casa también requiere ayuda ayuda frecuente y para para su para su para su baño y para su para su atención personal hasta para vestirse el severamente frágil está completamente dependiente para todo tipo de actividad el muy severamente frágil está completamente dependiente y en él se hace considera que cualquier enfermedad así no fuera grave podría llevarlo a la muerte o ponerlo en riesgo de muerte y el paciente terminal que aunque no esté como el puntaje 8 este necesariamente en cama ya se sabe que tiene una enfermedad que se espera que su expectativa de vida no sea mayor de 6 meses entonces esta sería a grandes rasgos la escala de fragilidad perdón que me regrese todavía no se ha llegado a un consenso de que escalas de fragilidad de deterioro funcional de deterioro cognitivo etcétera en el paciente anciano deben combinarse con las herramientas pronósticas usualmente empleadas por el médico intensivista para la toma de decisiones en la UCI de forma que hay mucha creatividad y entonces hay reportes por ejemplo de grupos de terapia intensiva que han intentado validar con este mismo propósito otro tipo de escalas diseñadas para otra cosa por ejemplo hay quien ha usado la escala NECPAL de cuidados paliativos para tomar decisiones o para establecer pronósticos en los pacientes adultos mayores en la UCI también ha sido notable como se ha hecho mucha investigación en las últimas décadas buscando un segundo punto de corte para discriminar subgrupos de mayor riesgo en los pacientes ancianos y así uno de los puntos más investigados es el de los 80 años y más asignándole algunos autores a este subgrupo de personas mayores el término de pacientes muy ancianos en inglés very old patients debe reconocerse que queda aún mucho camino por recorrer para que el médico intensivista tenga la mano y dentro de las restricciones de tiempo que la naturaleza de su labor implica a la hora que toma decisiones pues una herramienta o un conjunto de herramientas que le faciliten esa tarea muy probablemente esa mejor herramienta o combinación de herramientas aún no está diseñada o escrita y su objetivo será descubrir múltiples fenotipos predictivos de pacientes ancianos al ingreso a la UCI no sólo para fines pronósticos sobre vida o muerte sino también para la planeación y la toma de decisiones de intervenciones y terapias a la medida que sean personalizadas a la luz de todo este conocimiento que hemos repasado brevemente algunas consideraciones éticas serían las siguientes a la luz de la bioética personalística personalista y su entrón que con la ética del cuidado y con la ética de la responsabilidad la búsqueda presente y la consecución futura de tales herramientas pronósticas de los pacientes ancianos reunirá simultáneamente unidad científico y una aproximación a la persona que hay en cada paciente es decir a su biografía no se tratan por ejemplo solo de un paciente vamos a poner este ejemplo de un paciente masculino de 81 años de edad con un puntaje de la escala de fragilidad de 3 sin deterioro cognitivo ni funcional para las actividades diarias y eso es lo que está en el expediente pero en el camino para hacernos de esta evaluación este CFS de 3 sin deterioro cognitivo ni funcional es muy probable que hayamos hecho suficientes preguntas a la familia o al mismo paciente si está en condición de responder para que nos diéramos cuenta de que esos dos renglones que están en el expediente realmente traducen una biografía que pongo aquí don Pedro casado jubilado que vive con su esposa y tiene 3 hijos también casados que lo visitan con frecuencia y le han dado 6 nietos don Pedro frecuenta a sus amigos y no se pierde su partida de dominó con ellos cada miércoles juega y charla con sus nietos saca a pasear todos los días a su perro al parque de la esquina oye música brinda con una copa de vino en las comidas de familia del fin de semana y gusta de bailar y de cantar en las fiestas a la menor provocación saber algo de todo esto sitúa al clínico en una mejor posición de juzgar el aporte de la edad y de los síndromes y condiciones geriátricos del paciente en su relativa dimensión y dificulta la discriminación por razón de verdad que es terrible porque imagínate que a este paciente nada más por ser mayor de 60 años en automático tú juzgues que no es tributario de la UCI o no es tributario de la intubación o no es tributario de ingresar aún en una en una pandemia a la unidad de cuidados intensivos el juicio clínico el juicio clínico repetimos sería cuando está indicado este grupo de edad se beneficia como cualquier otro grupo de pacientes el juicio ético repetimos la edad per se carece de sentido como criterio para poner límites de asistencia sanitaria a pacientes ancianos si la edad no justifica por sí solo el rechazo al ingreso de los pacientes ancianos y muy ancianos a la UCI tal descarte que llegue a ser alguien deberá considerarse una falta ética grave si ocurre invocando la edad como un criterio clave per se para dicha decisión esto implicaría inequidad y violentaría directamente no sólo la justicia así como la beneficencia y no la beneficencia sino como veremos más adelante constituiría una violación a los derechos humanos del paciente mayor pasemos a la segunda parte de la charla los derechos humanos de las personas mayores vean qué impresionante inicio de la declaración universal de derechos humanos toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos sin distinción alguna y aquí yo he agregado incluida la edad y hay muchos otros documentos que signan que amparan estos derechos como la convención americana sobre los derechos humanos el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales el pacto internacional de derechos civiles y políticos la recomendación 162 de la organización internacional del trabajo etcétera el protocolo de San Salvador etcétera 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 pero recalcaremos algunos pocos documentos por su por su importancia en cuanto en cuanto al tema que estamos realizando en particular el 15 de junio del 2015 la organización de estados americanos aprobó el texto de la convención interamericana sobre la protección de derechos humanos convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores la cual constituye el primer instrumento jurídico internacional específico en cuanto a las personas mayores no solo en nuestra región en todo el mundo y que dice que todas las personas tienen derechos y eso incluye obviamente a las personas mayores y deben poder disfrutarlos en condiciones de igualdad un listado sin ópticos de los derechos de las personas mayores amparados en esta convención interamericana son tener una vida plena y saludable derecho a una vida segura a una vida autónoma independiente a integrarse a su comunidad a participar de las actividades económicas sociales y culturales de su comunidad a elegir a sus representantes a formar parte del gobierno de su país tienen derecho a la vida y a la dignidad de no ser discriminados ni por su edad ni por ser mujer o por tener una discapacidad o por ser migrante o estar en la cárcel o no perder dinero u hogar o por hablar un idioma diferente al de la mayoría o tener un color de piel diferente al de la mayoría tienen derecho a no recibir torturas ni malos tratos tienen derecho al trabajo a la seguridad social a la salud que es nuestro tema a la educación a la cultura a la recreación y el deporte y el derecho al acceso de la justicia el artículo 19 de esta convención interamericana de la OEA de 2015 consagra el derecho a la salud de las personas mayores que debe ser sin discriminación estipula entre otros que los países firmantes de esta convención deben tomar todas las medidas pertinentes para procurar de la mejor manera prevenir las enfermedades de las personas mayores o aumentar el cuidado de la salud de esas personas brindándoles atención integral asegurando servicios de rehabilitación así como cuidados paliativos para los adultos mayores que los requieran finalmente el artículo 11 de esta convención consagra el derecho al consentimiento informado por el cual pueden aceptar o rechazar estudios procedimientos o tratamientos en relación con el tema de su salud debe puntualizarse que la convención interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores que acabamos de abordar no aborda en específico los temas de la atención de las personas mayores ni en los hospitales de tercer nivel o sea los de mayor complejidad ni en la unidad de cuidados intensivos no existe un documento jurídico vinculante o sea que obligue a los países de la ONU o de la región iberoamericana sobre los derechos de los pacientes adultos mayores en las unidades de cuidados intensivos uno de los documentos de carácter internacional más importantes al respecto de la medicina intensiva pero que no es específico hacia los pacientes geriátricos es la declaración de ética en medicina crítica y cuidados intensivos de Madrid de mil novecientos noventa y tres que se realizó durante el congreso el sexto congreso mundial de medicina crítica y cuidados intensivos en junio de mil novecientos noventa y tres que tuvo lugar en Madrid los derechos de los pacientes críticos enfermos constituyen la parte medular de esta declaración que deberíamos de tenerla todos como intensivista este documento debería de estar en nuestra biblioteca de documentos de consulta frecuente de tener a la mano no los voy a mencionar todos pero esos son los derechos de los pacientes críticamente enfermos que se de la declaración ética de medicina crítica de cuidados intensivos de Madrid del noventa y tres solo algunos derecho a recibir cuidado especializado a obtener a sus médicos información acerca de su condición a obtener el debido consentimiento informado a que cuando requieran ser trasladados de un sitio a otro dentro o fuera del ámbito hospitalario de hecho traslado se realice por personal entrenado y con el equipo necesario para garantizar la mayor seguridad y logística derecho a estar visitados por sus seres queridos derecho a recibir la asistencia religiosa por el ministro de su credo derecho a los que se les ayuden las gestiones de orden legal o personal que consideren importantes y otros más que sería muy bueno que siempre tuviéramos a la mano estos derechos de los pacientes críticamente enfermos no hacen alusión tampoco específica a los adultos mayores pero si partimos de los múltiples documentos que hemos citado con anterioridad acerca de que todas las personas tienen derechos y esto incluye a los ancianos por supuesto y que esos tienen derecho a la vida y a la dignidad y a no ser discriminados por causa de su edad ni por ningún otro motivo es consecuente afirmar que los derechos citados en la declaración de derechos de pacientes críticamente enfermos aplican plenamente deben aplicar plenamente a los pacientes geriatros última parte de la charla edadismo el edadismo es la discriminación por razón de edad así de sencillo el edadismo es la discriminación por razón de edad según la OMSI la OMSI el edadismo surge cuando la edad se utiliza o la utilizamos para categorizar para dividir a las personas por atributos que ocasionan daño desventaja injusticia y menoscaban la solidaridad intergeneracional el edadismo pueden sufrirlo ojo no solo personas de la tercera edad sino de cualquier grupo de edad por ejemplo se ejerce el edadismo cuando se discrimina a los muy jóvenes para puestos de trabajo nada más por el hecho de ser jóvenes como cualquier forma de discriminación atenta contra los derechos humanos el edadismo se considera un obstáculo importante para la formulación de políticas eficaces y la adopción de medidas relativas al envejecimiento saludable tal como lo reconocieron la Organización Mundial de la Salud mediante declaraciones como la del diseño del envejecimiento saludable el término edadismo es un término recientemente incluido en el diccionario de la lengua española apenas en el 2022 y se prefiere actualmente a otros como edadismo o al anglicismo ageísmo es decir el término correcto a partir del 2022 es edadismo la OMS elaboró el informe mundial sobre el edadismo en 2021 a fin de poner en marcha una campaña mundial contra este fenómeno no era nada más informar a generar un informe sino generar una campaña y esa campaña está vigente y debería estar caminando en alguna medida en nuestros diversos países a nivel global e ibero-latinoamericano según este informe sobre el edadismo uno el edadismo está presente en numerosas instituciones y sectores de la sociedad como por ejemplo entre los proveedores sociosanitarios o sea nosotros en el lugar de trabajo en los medios de comunicación y en el ordenamiento jurídico dos el racionamiento de la atención de salud en función de la edad está muy extendido y las personas mayores tienden a quedar excluidos de las actividades de investigación y recopilación de datos tres el edadismo también determina la forma en la que se recopilan las estadísticas y los datos en que se basan las políticas cuatro a nivel mundial fíjense qué dato tan impresionante de este informe de la OMS a nivel mundial una de cada dos personas son edadistas contra las personas mayores habría que preguntar preguntarnos aquí en el auditorio de este espléndido simposio si alguno de nosotros somos edadistas porque según la OMS uno de cada dos personas en el mundo son edadistas contra las personas mayores y en Europa una persona de cada tres cuando se la encuesta afirma haber sido objeto de edadismo es una es una epidemia el edadismo tiene consecuencias graves y de gran alcance para la salud el bienestar y los derechos humanos de las personas según el multimencionado informe sobre el edadismo en el caso de las personas mayores uno se asocia con una menor esperanza de vida una salud física y mental más deficiente una recuperación más lenta de la discapacidad y un deterioro cognitivo asimismo reduce su calidad de vida aumenta su aislamiento social su soledad y puede aumentar el riesgo de violencia y abuso contra las personas mayores el edadismo contribuye a la pobreza a la inseguridad económica de las personas en la vejez y según estimaciones consideradas en este informe tiene un costo anual para la sociedad de miles de millones de dólares este informe que se editó en Washington en 2021 pero que es mundial es global hace falta como propuesta en contra del edadismo que en todo el sector salud de los diversos países en todos los niveles de atención ante la información proporcionada por este informe de la OMS se haga eco mayor y enfático de esta campaña mundial de la OMS y de la ONU contra el edadismo y que dicha campaña en las instituciones sanitarias abarque también a las unidades de cuidados intensivos también se requiere un diagnóstico en el propio hospital donde elaboramos país por país aquí hay unas fotos de algunos de los pósters contra el edadismo que en el ingreso es así con esta palabra de la OMS y de la ONU y ya en diversos países estamos tratando de replicar estos pósters y estas campañas para hacer reflexionar a todos acerca de esto conclusiones conclusiones ya del tema las personas mayores tienen derechos que no merman con el paso de los años y se encuentran claramente definidos respaldados y defendidos por múltiples documentos y acuerdos internacionales del más alto nivel de la ONU de la OMS y de la Organización Panamericana de Salud y se van incorporando las legislaciones nacionales en todo el mundo de forma que los gobiernos incluidos sus sistemas de salud deben ser garantes y defensores de los mismos dentro de esos derechos destacamos en relación con el objetivo de este tema el derecho a la salud y el derecho a no sufrir discriminación en cuanto al ámbito de los hospitales en general y de la ASUS y sin específico tales derechos deben conocerse ampliamente y respetarse de manera decidida con la consideración de que las enfermedades agudas que condicionan un estado crítico hacen aún más vulnerables a los pacientes ancianos y muy ancianos que ya estaban vulnerables desde antes el edadismo es una forma de discriminación con consecuencias graves y de gran alcance para la salud el bienestar y los derechos humanos de las personas mayores y debe de ser evitado debe de ser combatido en todos los ámbitos sanitarios los hospitales y la ASUS que exista personal sanitario edadista es una tragedia es un sinsentido trágico porque dichos profesionales están ejerciendo discriminación y atentando contra los derechos humanos de las personas a las que nos debemos no hay evidencia suficiente que apoye considerar la edad por sí misma como un criterio toral como un criterio fundamental de mal pronóstico para la vida de los pacientes en estado crítico y o que haga que aquella se convierta en un criterio limitante para recibir la oportunidad de ser ingresado y atendido en la unidad de cuidados intensivos les agradezco mucho sus atenciones aquí está mi correo electrónico traía algunas preguntas pero les conozco cómo vamos de tiempo solo si hubiera tiempo haríamos algunas preguntas interactivas pero si no en aras de reponer no sé si se va a intentar eso me imagino que sí la plática que quedó inconclusa yo aquí termino mi presentación agradeciéndoles enormemente la atención que me han dispensado en estos minutos muchas gracias y un abrazo para todos desde acá de México muchas gracias doctor Olivares por la excelente conferencia creo que usted ha puesto un tema y nos ha puesto a pensar en un tema que yo creo que la pandemia nos cuestionó muchísimo nos cuestionó muchísimo porque recordemos un poco obviamente ante una enfermedad nueva que no conocíamos pero un poco segundo nos puso en un escenario en el de asignación de recursos principalmente ventilación mecánica si el adulto mayor era candidato o no y recordemos un poco por allá lo que empezamos a hacer o lo que ya se estaba haciendo en el mundo que no era solamente en Latinoamérica por allá en mayo junio el primer pico básicamente del 2020 donde la edad aparecía donde la edad era uno de los criterios y eso lo hicimos y nosotros no vimos la excepción acá en el país diferentes protocolos donde por arriba de los 65 años no era una persona que se priorizara inclusive cuando uno miraba las guías las primeras recomendaciones de las guías por ejemplo las guías NICE de los británicos por ejemplo en sus primeras versiones también la edad era uno de los de los que limitaba sin embargo creo que la pandemia nos fue enseñando poco a poco y como lo mencionaba el doctor Enrique apareció un poco más fuerte el concepto de fragilidad en cuidado intensivo que era una de las cosas que no lo estábamos utilizando a pesar de ser un concepto que en otras áreas en cirugía por allá desde el 2012 básicamente ya se viene implementando y creo que eso nos puso a pensar lo que veníamos haciendo es más la misma evolución natural de la pandemia también nos mostró cómo tratábamos a los pacientes jóvenes fallecían inclusive más que los pacientes adultos mayores obviamente con otras características también o sea qué tan robusto eran y eso nos puso a pensar y por ejemplo acá en nuestro país una de las cosas era que no se priorizaban a los adultos mayores sobrevivían a pesar de no hacerles la ventilación mecánica una cantidad de cosas y se priorizaban a los otros a los más jóvenes y fallecían todo esto nos puso a pensar y creo que ya para el tercer pico o el cuarto pico por lo menos acá en nuestro país ya habíamos cambiado esa 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 perspectiva en cuidados intensivos entonces muchas gracias doctor Olivares porque nos pone a pensar en cosas que no veníamos pensando desafortunadamente y pues creo que usted pone el dedo en la llaga para que miremos desde el punto de vista de nuestras sociedades pero también desde nuestros sistemas de salud qué podemos hacer para mejorar la calidad de la atención en nuestros de nuestros adultos mayores y no solamente la calidad sino también desde el punto de vista bioético que creo que ahí es el deber ser con ellos y como usted lo mencionaba la soledad no es el único indicador para hacer o no hacer o para parar en cuanto a preguntas no sé si alguien quiere hacer alguna aquí ya veamos ya veamos que al comienzo Pilar Mogollón nos había planteado ya una pregunta en la cual el doctor Carciatori ya le ha dado respuesta a través del chat no sé si quedó claro respecto a todo lo que es el proceso de donación de órganos el doctor Armando creo que hizo una muy buena exposición ahí en el día chat y también envió una un par de de links para pues profundizar un poco respecto a esa pregunta creo que no tenemos más preguntas acá planteadas en el chat solo que muchísimas gracias excelentes ponencias no sé si alguien de los que están de las personas que están con nosotros en este momento todavía conectados tiene algún comentario o alguna pregunta aprovechando que aquí todavía tenemos a varios de nuestros conferencistas el doctor enrique olivares adelante doctor quiero retirar el agradecimiento y compartirles que he disfrutado mucho el simposio ha sido un deleite el 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 demostrar en este caso valientemente en la AMSI que se pueden discutir amplísimos amplísimos una amplísima currícula de la medicina intensiva desde un enfoque bioético y que la bioética bajo este ejemplo bajo esta luz que nos da este simposio este día por el cual felicito ampliamente a la AMSI se podrían replicar experiencias de este tipo con cada vez más frecuencia porque el tema es que no todo lo que podemos hacer y lo que sabemos hacer lo debemos hacer y porque el intensivista es una persona extraordinariamente inteligente que además de poder hacer todas estas cosas que hacemos todos los días podemos en medio de todo lo que hacemos preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien y sobre todo si privilegia verdaderamente a los verdaderos actores centrales de nuestro quehacer que son los pacientes sus familias y la sociedad a la que nos debemos porque esto de la medicina central en el paciente es una exigencia es un ideal pero yo quisiera preguntarles si no en alguno de sus hospitales a lo mejor nada más lo he visto yo en algún lejano hospital de cuyo nombre no puedo acordarme no habrá la medicina centrada en los privilegios del doctor del jefe del servicio del directivo del funcionario del médico y yo creo que la ética nos facilita el repensar nuestro quehacer cotidiano y poner en centro lo más importante a nuestros pacientes sus familias la sociedad y a nosotros mismos como seres éticos como seres dignos como seres que somos capaces de elevarnos por encima de la cotidianeidad y hacer una extraordinaria medicina que no solo sea técnica sino que nos lleve a la mejor expresión de nosotros de nosotros es decir hacer éticos muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias doctor olivares claro que sí creo que está resumiendo todo lo que hemos aprendido durante todo este simposio ahora en la mañana y muchas de las cosas que nos quedan para reflexionar no sé si alguien más tiene algún comentario alguna pregunta aprovechando que acá están nuestros expositores todavía doctor Rafa adelante bueno en realidad felicito a la asociación colombiana y a todo el equipo organizador agradezco mucho a cada a cada compañero que ha estado en este meeting a Rubén que ha marcado siempre una ruta dentro de la estructura y a ti Jairo por la paciencia y dirigir todo el evento creo creo yo que estamos reenfocando un poco mejor algunos aspectos de atención hacia el paciente tenemos que tener como dice Kike una nueva perspectiva una nueva horizontalidad en el sentido de practicar más humanismo en nuestra en nuestros hechos médicos no podemos dejarnos avasallar por el por el tema a veces tan complicado como inteligencia artificial está muy bien la tecnología debe estar allí pero la tecnología debe estar al uso del ser del hombre como tal y por otro lado estoy viendo cada vez más el tema de tratar de mirar qué pasa con el paciente pediátrico qué pasa con ese niño que eventualmente confía en nosotros de modo ciego no estoy hablando incluso del neonato o de aquel que a veces es tan difícil de conceptualizar el bebé que está intraútero hay muchas cosas aún que discutir incluso cuál es el derecho esencial del tema concepcional en el momento mismo de la junción de dos células se está realizando la vida se está realmente personificando un ser entonces son contextos que realmente ameritan comenzar a discutirlos en mayor grado estos foros son excepcionales a mí me encantan y mucho más cuando se discute desde diferentes perspectivas gracias por ello y siempre dispuesto con ustedes muchas gracias doctor Rafa muy amable y de verdad gracias por esa disposición doctor Camargo adelante bueno muchas gracias Cairo de verdad que me siento muy complacido primero porque AMSI ha sido uno de los motivos generarle el espacio a la bioética que tanta necesidad se tiene dos a través de ese simposio se puede apreciar que la bioética realmente es transversal que ya no es un tema exclusivo para debates determinados en situaciones definidas sino que la bioética es aplicable a la ginecología es aplicable a la pediatría es aplicable al neurointensivo a la ventilación mecánica a la garantía de la calidad en cada uno de esos espacios siempre estará presente la bioética yo creo que hoy con ese simposio pudimos demostrarlo gracias a los expositores que tuvimos en el día de hoy en el cual es un paso más que estamos dando uno de los objetivos que tenemos tanto en el comité de bioética en Colombia como en el comité de bioética de la federación panamericana es el posicionamiento de la bioética sentimos que hay una pobreza del conocimiento bioético a nivel de Iberoamérica de Latinoamérica y de cada uno de nuestros países por eso el curso de bioética que se está realizando en este momento en Iberoamérica forma parte de ese posicionamiento de la bioética donde más de 86 médicos entre residentes y médicos especialistas están haciendo el curso donde este simposio modelo en Colombia se replicará en Bolivia se replicará en Argentina y en otros países latinoamericanos donde los encuentros que se hacen han permitido que la bioética en este momento empieza a tener un rostro propio y esa ha sido la lucha durante mucho tiempo darle el rostro a la bioética ese rostro claro transparente y hacerles entender a la gente y a nosotros los médicos que nosotros no podemos hablar de ciencia si no tenemos conocimiento ético y no podemos hablar de ética sin fundamentación científica que la bioética es la nueva argumentación de la ética que no es simplemente hablar de bioética hay que hablar de ética entonces yo creo que este espacio fue excelente gracias a a ti Jairo por la moderación al doctor Vladimir Gil como nuestro presidente de la sociedad darle las gracias por haber avalado este espacio al doctor Manuel Garay en su parte académica darle las gracias por la motivación y por el interés que le puso en la organización a Armando Casciatori de Uruguay darle las gracias porque sus aportes cada vez son enriquecedores con respecto a la donación como líder que es en su país a Rafa Escalante también por sus aportes como líder de la pediatría en la parte bioética en Latinoamérica a Enrique Olivares también esos aportes que tiene con relación a los temas del adulto mayor líder también en México y a la licenciada Lema también darle las gracias porque es una de las personas que viene trabajando esa línea de atención en cuidados paliativos uno de los objetivos del comité finalmente es dar un libro porque no existen libros en Latinoamérica que hablen directamente sobre la bioética y por eso desde la AMSI y desde la FEPINTI los esperamos a todos y los invitamos a todos al lanzamiento del libro de bioética que lo haremos en el congreso del año entrante 2024 en Guayaquil del 13 al 16 entonces quedan todos invitados y a los que asistieron pues muchas gracias porque hoy abrieron un nuevo espacio de conocimiento y abrieron una nueva forma de pensamiento que es el pensamiento de la reflexión y argumentación de la bioética muchas gracias a todos realmente por su tiempo y por su dedicación listo el doctor gracias doctor Camargo por las excelentes palabras de resumen toda la jornada y el contexto en el que estamos en este momento el doctor Armando Paxiatori tiene la mano levantada adelante doctor Jairo realmente adhiero a las palabras del doctor Camargo y realmente es mi reconocimiento a toda esta tarea que como médicos intensivistas ya con una trayectoria dentro de la especialidad nos involucra de tal manera en este nuevo aspecto que lo comentábamos hoy que es la bioética y tal como dice el doctor Camargo aplicada de manera transversal y lo importante que es que todo esto pueda transmitirse a las generaciones jóvenes y es más cuando tengo la oportunidad de compartir con los colegas en las unidades de cuidados intensivos y conversamos acerca de los aspectos bioéticos como comunicar como interrelacionarse con los colegas como darle ahora la participación a las familias realmente llena de satisfacción y solamente ya para terminar esto que venimos bregando hace unas cuantas décadas en mi país en cuanto a la comunicación en cómo lograr estas cosas lo estamos viendo plasmar ahora y es una satisfacción así que deseo nuevamente el reconocimiento el agradecimiento y que esto siga reiterándose y replicándose es lo importante y vamos haciendo el camino es como dice mi compatriota Eduardo Galeano donde está la utopía está en el horizonte camino esa se corre dos pasos y que es justamente es el caminar lo que a nosotros nos permite acercarnos hacia el conocimiento así que bueno es un placer y un fuerte abrazo desde Montevideo muchas gracias doctor Armando pues bueno ya para cerrar pues solamente tres reflexiones que creo que es importante resaltar y lo primero es que definitivamente la bioética no es algo que va por allá paralelo a en lo que hacemos sino que va inmerso creo que ese ha sido como un denominador de todos nuestros conferencistas hoy es reiterar todo el tiempo que conforme sabemos ventilación mecánica sabemos soporte hemodinámico sabemos desech sabemos de uso tradicional de antibiótico tenemos que saber de bioética porque todo va incorporado en cada decisión que nosotros tomamos en nuestras unidades de cuidado intensivo segundo que creo que aquí recurriendo un poco a Diego Gracia hay una construcción de valores no solamente en nuestras sociedades como latinoamericanos sino también dentro de nosotros como sistemas de salud como talento humano los que ejercemos el cuidado crítico en nuestros equipos como tal y que probablemente la manera como lo hagamos esa construcción de valores definitivamente va a tener que ser algo que construimos ayudamos nosotros a la sociedad pero que también tenemos que tener en cuenta nosotros como nos ayudamos en ese proceso y aquí quiero recalcar y darle el agradecimiento a nuestros expositores porque en eso es que creo que con este tipo de eventos se está aportando para esa construcción de esos valores que debemos hacer nosotros en cuadros intensivos y como cada vez más como lideramos tratamos de enseñar tratamos de aprender pero que definitivamente se haga diferente a lo que probablemente hasta ahora hemos venido haciendo sin querer decir de que todo sea mal cierto y tercero yo creo que también se ha recalcado bastante y es otra vez para volver al primer aspecto que mencionaba y es que acá no es un principio sobre el otro que creo que ustedes también lo han recalcado bastante escoja uno sino que básicamente es recurriendo un poco a maleando y básicamente sobre la ética convergente como nos toca todo el tiempo estar moviendo en esas zonas grises y ahí sí que nos exige que tenemos que tener nuestra formación en bioética para poder tomar esas decisiones en estas zonas grises entonces sin más comentarios les quiero agradecer a nuestros expositores por todas estas reflexiones por todos estos aportes esto trasciende esto nos ayuda muchísimo para como latinoamericanos cada vez pongamos todos estos temas sobre la mesa que a veces los llevamos muy individual pero no sabemos qué hacer con cada uno de ellos y a nuestros a todos las personas que nos acompañaron asistiendo a este evento muchas gracias por el tiempo si están acá también sabemos que son semillitas que van para ayudarnos a crecer y cada vez generar un poco más de cultura alrededor de la bioética que nuevamente no le corresponde o no nos corresponde solamente a los bioeticistas sino cualquier ser humano de talento humano en salud o que trabaje tomando estas decisiones todos debemos tener esta formación un abrazo para todos y desde AMSI nuevamente agradecerles a todos doctor Camaro muchísimas gracias por esa liderazgo que estén muy bien hasta luego saludos saludos